Hoy en Pinky Promise... Lilo trae el dedo. Me lo quité, dije, ¿no va a decir que alguno de los camarógrafos me agarre, hija? Y se quitó la niña de matrimonio. Estoy casada, güey. Estoy un poquito casada, pero no al 100%. ¿Cómo se llama? Lile a la cámara. La verdad, les voy a ser muy sinceras. Celos a la Trezzy jamás. Porque ella fue la que me hizo... Pues yo sí te he tenido celo a ti. Yo sí he llegado así de... del antro y ando un poco ardiendo. Camino por todo el malecón, así bien padre, de lado a lado. Me pitan y yo así... Ay, hola, que no sé qué tanto, raidecito. Ay, no, gracias, la verdad. Y que no sé qué tanto. Joto, cállate, si te vas con el primero que te pide... Todos los hombres son iguales, hasta los casados. ¡Ay, Dios! ¡Mucha información, bebé! ¡Qué bárbara! ¡Está bien! Es que la me han dado con mucho de la cámara de senadores. Todo gracias a ti. Porque tú me lo decías y yo no hacía caso. Hermana. Trixi, ¿qué onda? ¿Vienen de Mazatlán? ¿Qué? Ya las estoy esperando. Ay, hermana, ya. ¿Y Niki? ¿Cómo? O sea, se les hizo tarde, pero sí llegan. ¿Podrán? O sea, dime que sí vienen. O sea, tipo, ya les preparé un chorro de cosas aquí. Ok, aquí las espero, hermana. Sí, aquí tenemos todo. Ay, mamacita, si ya me conoces, tengo todos los drinks y toda la cosa. Ok, bueno, véngase tú y Niki. Perfecto. Sí, ya, ya me estoy arreglando. Ya, ya ando en turbante y toda la cosa. Órale, hermana, aquí las veo. Va, besitos. Bye. Si van a poder. ¡Pinkie Look! ¡Pinkie Lovers! ¡Pinkie Lovers, bienvenidos a otro Pinkie Look! El día de hoy quise explotar un poquito más todo el glitterismo y el brillo porque hoy tengo unas súper invitadas que aparte seguramente van a venir con muchísimo maquillaje, muchísimo glitter y todas estas cosas. Usé esta sombra. Me puse en la cuenca, me puse en la cuenca, este color café, posteriormente con este, es como un, como una sombra líquida, lo utilicé para el párpado bajo y también utilicé este delineado en glitter para la parte del lagrimal. Evidentemente usé el ya muy famosísimo shimmer y para finalizar utilicé un gloss básicamente transparente y mi peinado, pues también le quise poner este toquecito, ¿no? El ya conocido alaseado que lo hacemos con plancha y pues el muy bonito agarrado aquí con trencitas, unos como tiritas plateadas que encontré. Hoy estoy usando un suit, pero trae el pañuelito y estas mangas muy coquetas, traigo unos leggings negros, un poco brillecitos también como satinados y unos zapatos pues amarillo fosforescente, ¿no? Unos estiletos que le dan este toque para que reviente después de tanto negro. El aretismo pues también en corazón con glitter y con toda la piedrería. Pues así quedó mi look el día de hoy. Estoy muy lista. Acompáñenme a conocer a nuestras invitadas. Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por sus mensajes, porque yo sé que yo los leo todo el tiempo y me encanta pues que haya como esta reciprocidad. Y estamos tratando de traer a todos los invitados que ustedes están pidiendo ahí en casa. No olviden suscribirse a mi canal, denle mucho like si les gustó y compártanlo para que esta familia de Pinky Lovers crezca mucho, mucho más. Claro que sí. Oigan, bueno, pues el día de hoy tengo unas invitadasas, creadoras de contenido. Una de ellas ganó a la más inventada 2020. Es una chica buenísima onda, súper trend, súper fancy y súper chic, ¿ok? Y la otra es señora de todos los ejidos, con mucho cuerpo y muchas cosas más que no les voy a contar. Y juntas son las chicas con antena. Con ustedes, Trixie y Niki Muñeca. ¡Un aplauso! ¡Vuelta! ¡Chismica! ¡Ay! ¡Por acá, por acá! ¡Ay, la vuelta! ¡Vuelta! 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 Pero por favor, móvelen sus outfits, señoras. Aquí están, vamos a modelar, bebé. Aquí una pasarela, aquí hay un plato. ¡Toco, tocó, tocó, tocó! ¡Toco, tocó, tocó! ¡Toco, tocó, tocó! ¡Toco, tocó, tocó! ¡Toco, tocó! ¡Toco, tocó, tocó! ¡Ay, se va a salir la cabeza! ¡Ah! ¡Uy, bienvenida! ¡Se nos va a salir la cabeza con un lobo! ¡Bravo! Oigan, bienvenidas Muchas gracias por invitarme ¿Cómo se le están pasando? Muy bien O sea, desde que estábamos allá arriba echando el chal también, ¿no? A ver, vete para acá A ver, bebé Está muy despedida Hazte más para acá Y tú, Niki, hazte más para acá Ahí se me viene el checo en la cámara Ahí me lo cortan, ¿no? La cabeza aunque sea Oigan, estoy muy contenta de que estén aquí Bienvenidas Para agarrar la luz de la aguita morra O sea, si ya andamos tomando Nosotras también estamos súper contentas Porque nos invitaron Muchas gracias Oigan, cuando lo vi así No lo podía creer La verdad, siempre tenía ganas de venir para acá Y venía varios que venían Y decía, algún día voy a estar ahí yo Posándole el rostro y el cuerpo rectángulo a la cámara Dice, algún día le voy a posar mi rostro a la niña coreana Gracias por venir, de verdad Estoy muy contenta de que estén aquí Y bueno, pues yo les quiero Pues la bienvenida siempre Pues tiene que traer como un alguito, ¿no? Entonces yo les tengo un pinky drink No sé si es el programa, niñas Pero tengo un pinky drink padrísimo Que se llama Pinky Glory Así que vamos a ver esta cápsula Y ahorita regresamos Ok, muy bien chicas Pinky drink Mis queridos pinky lovers El día de hoy les tengo preparados Un pinky drink padrísimo Pinky Glory Que además de ser increíble, dulce y fresco Pues estoy segura que les va a encantar a mis invitados Aquí les van los ingredientes Tenemos primero que nada 45 mililitros de Gibson Pink 15 mililitros de jugo de limón 15 mililitros de jarabe de fresa Una taza de vino blanco espumoso Y para decorar unas cerezas Ahora sí, ahí les va la preparación Para este Pinky Glory vamos a necesitar Nuestro vaso, un shaker El que tengan ahí en casa Vamos a agregar primero nuestro jugo de limón Después vamos a agregar nuestro jarabe de fresa Uy, que delicia Y después vamos a agregar nuestro Gibson Pink Que es un ginebra inglés Con sabores frutales y cítricos Muy sutiles y deliciosos Ok, ya después de esto vamos a shaker Muy divertidos Ahora lo vamos a abrir Yo ya tenía previamente fría mi copa globo Que aquí la tengo por este lado Y vamos a agregar todo lo que shaker Posteriormente nuestro vino blanco espumoso Se ve delir Y para decorar nuestra cereza Y listo Aquí tenemos nuestro Pinky Glory Disfrútalo Trim Pinky Chip Y listo Y listo Trim Ma marshmallow Se ve el información Troikal Pen Mil Ahora sí, Pinky Lovers, llegó mi momento favorito de la semana. Vamos a tener sabor al cuadrado con una Gran Hot Lovers de Pizza Hot. Son cuatro sabores. Meat Lovers, mexicana, hawaiana jalapeño y veggie. Gracias por ver el video. Felicidades a los ganadores. Nos vemos aquí en el Pinky Room. Pinky Chef. Y bueno, pues aquí viene Susana Unicona con el Pinky Glory. ¡Bravo, Susana Unicona! Susana Unicornia. Y les quiero contar que ella nos va a estar trayendo cositas durante el programa. Por si lo que quiera pedir. Miñas están en su casa, todo obviamente. Nosotras tenemos un trajecito de unicornio. Nos los robaste, ¿verdad? ¡Qué barba! Oye, sí. Yo lo traí en mi maleta y no lo encontré. Ya estamos en primavera, verano. Siento que ya se está muriendo de calor. Bueno, salud. Salud de bien, chica. Este es el Pinky Glory. Saluda a tu gente. Porque no tendremos lucha y tampoco pucha. Oigan, pues, este es el Pinky Drink que preparé. ¿Y es un pocotito? Pues sí, es un pocotito de cartón, chavos. De cartón, muy bien. Cuidando el mediamente, por supuesto. Y, pues, toda la gente que está en casita, todos los Pinky Drinks que preparamos siempre puede ser con o sin alcohol. O sea, uno menor de edad, pues, se puede preparar su Pinky Drink, ¿no? O sea, no pasa nada. Una que ya en mayor edad, ¿verdad? Claro. Una que ya pasó a los 18. Oiga, bueno, pues, ¿ya le tomaron les gustó o no? Ya, o sea, ya sé que... Es que, güey, vienen con unos outfits. O sea, vénganos tu reino. Es que venimos de una quinceañera. Venimos de una quinceañera. Yo pensé que estaba la quinceañera. Dije, ¿dónde está la quinceañera? ¿Dónde está la...? ¿Cómo se llama la quinceañera? La rubí. La rubí. Dije, ¿dónde está la quinceañera? Pensaron que yo era quinceañera. Sí, es que venimos de damas. Y, pues, ya nos metemos... Encontramos ahí un pozo y nos metimos y aquí caímos. Me encanta que digan como que yo estoy muy quinceañera. Porque la verdad es que no soy tan... Tengo 36. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Veinticuatro? Ay, ya, sean honestos. ¿Veinticuatro? La trechita de treinta y dos. ¿Qué, qué? Yo tengo treinta. Ya, échate más para atrás. Te pongo aquí el cojín para que no se te vea nada. Ay, cheto. Se te está viendo. Cámara tres está tomando el calzocismo. Está que bárbara. Me quiere quemarme con los tomes que me están viendo. Solamente porque te estoy cuidando, hermana. O sea, pues, si no nos cuidamos, nosotras, ¿quién nos cuida, güey? Y estos de aquí estaban así de... La baba se les está cayendo. O sea, todo. Oigan, a ver. Cuidado. El tema de hoy... A ver, cuéntame. Pónganse cómodos, ¿eh? O sea, ya... A la bebé... A la Niki... Cuarenta y cinco. De hecho, ella hizo la película de La del Aro. Si has visto La del Aro, cuando estás así, levantas así la cabeza, pues, ella es. No, ¿cómo? También salió del lago Ness. Ahí vivían del lago Ness. La atrás de la sierra. Sí, ahí había en la sierra, en una hamaca, vuelta y vuelta y duerme. Bien a gusto, trepada en las palmas, como el Tarzán, como Mowgli. ¿Cómo? ¿Verdad, bebé? Hermana. ¿Verdad, bebé? ¡Sí, hombre! ¡Ay, sí que me cayó mi... ¡Ay, mi termo! Oye, por si... Qué bueno, Niki, ¿qué me dices? ¡Ay, muy bonito! Mi termo, fíjense que ya, pues, es mi termo oficial. ¡Ay, qué perrísima! Muy unicorniano. Por si lo quieren, próximamente a la Pinky Shop. ¿Casa de empeño, bebé? Claro. Sí. Oigan, el tema... ¿Pasar para las buenas cremas, pantalón? Porque es el talón bien blanco, ya está bien rajado. Pero te tengo que mirarte por toda la loma. ¡Ay, señora! Yo por la loma, yo por la marisma. ¡Oh! Oigan, el tema de hoy es... ¿Es difícil ser bebé? ¡Bebé! 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 A ver, pues, la bebé. ¿Qué responde a esa pregunta? Porque ella la bebé. ¿Es difícil ser bebé? No. O sea, no es difícil. Todo ok, todo en orden. Sí. Me gustaría muchísimo que le contaran los Pinky Lovers. O sea, ¿cómo comienzan ustedes? Vamos a empezar, literal, desde... ¿Cuándo se dan cuenta ustedes dos? Trixie y Niki, ¿cuándo se dan cuenta de su preferencia sexual? ¿En qué momento deciden o en qué momento se dan cuenta que ustedes tienen esta transición? ¿Lo practicas tú? ¿Practico yo primero, bebé? Cada una, cada una. Yo primero, porque yo ya me empiezo como que a trabar un poco la quijada, se me empieza como que a dislocar. Pues mira, yo me acuerdo que yo estaba pequeña. No sé, déjame ver. Y yo siempre supe como que tenía preferencias diferentes. A mí si me ponías, por ejemplo, no sé, un carrito y una mamila, iba y me sentaba arriba de la mamila. No, mentira. Me ponías a un niño o una niña con quien jugar, iban a la casa o algo así. Y luego, luego, pues me iba con la niña. ¿Sí me explico? O por ejemplo, no sé, por mi instinto me lleva. Yo decía, ay, cabrón, decía, pues yo siento que soy algo diferente a estos dos. Yo tengo algo diferente. Aparte, yo cantaba por ahí, por la marisma, corría con los perros, me encantaban las Barbies y que no sé qué tanto. Ya poco a poco fui creciendo y me fui dando cuenta un poquito más consciente porque me llamaban un poquito la atención. Mi mamá me decía, ey, ya no juegues con las Barbies, ey, ya no hagas esto, ya no hagas esto otro. Y yo tengo una hermana que es como de mi edad. Entonces, ella, pues siempre, todos los años les amanecía cosas de mujeres. Espérame, es que el Pinky Drink está muy bueno. Déjame ver un trago. Espérame. Espérame ver porque quiero mover las uñas, así que traigo perdísimas, mira, de las el mundo. Ay, qué bonitas. Bien bonitas. Mira, cámara, ¿dónde está? Cámara uno, Chimino. Mira, a ver, presentación. Cámara uno, cámara dos, no sé. Están muy aquí. Ahí está. Está viendo. Y no me enfoques la pústica, chino, eh. No me enfoques la pústica, tengo dientes, te muerdo. Atrevido. Como hombre. Se te compró medida, goloso. Ay, no, pero qué pereza. Ah, bueno, pues les estaba... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La uña! ¡La uña! ¡La uña! Ya, se puso nerviosa al cámara. Qué bárbara, Carla. Qué bárbara es. Sentiste competencia que dijiste que se le caiga la uña a la Trixie. Güey, deme a mí. Qué bárbara es. Toma a mí. Como la trae mocha y ella trae puro yelish y una con uñas de diseñador y demás. Dolce & Gabbana, quieras o no, pues digo que se le caiga la uña a la chica de un hoyo. Por atrevida, ¿qué dijiste? No, pues entonces fui creciendo conforme pasó el tiempo y así me fui dando cuenta. En la secundaria yo me fui dando cuenta, siempre supe como que tenía algo diferente, pero nunca sabía que eso era ser joto, gay, homosexual o como lo quieran llamar. Entonces, en la secundaria me acuerdo que yo iba a la cooperativa así bien bonita con mi pantalón brincacharcos lleno de pozos porque mi mamá estaba en tercero de secundaria y ese mismo pantalón no me quiso comprar otro y hasta de primero a tercero. Tres años usé este pantalón brincacharcos. Pues es que de pronto los papás, pues de pronto no había mucho dinero. O sea, yo también usaba la misma falda en secundaria, güey, también. Pues sí, pues rey hasta acá, vieja. La falda no la traía hasta acá, yo más bien me la subía, más la falda era acá y yo me la subía y me la subía. Andaba en pescador nomás, le hacía falta la atarraya para andar pasando pesas. Le hacía falta la atarraya porque el arroyo ya lo tenía por su casa. Yo me la subía a propósito, quería que se me vea pierna. Bueno, pero ya de cuenta que yo me acuerdo que yo estaba así en la cooperativa y yo iba con mis dos pesotes que me daba mi mamá en aquel entonces para ir a comprar la secundaria y pues hacían fila los hombres y las mujeres. Entonces yo me acuerdo muy bien, yo antes tenía un culazo, amiga. Este culo que traigo ahorita, pues es un poquito así medio, me lo robé de la sala de la casa. Miren, vean. Pero antes lo tenía natural, antes lo tenía natural. Entonces cuando yo me ponía así en la cooperativa bien bonita con mis chinitos, así con mis claireles en Wendy la de las montañas, pues todos los muchachos, pues bien así, bien mañosillos, los plebillos de la secundaria. No, deja tú eso. Me arrepegaban el cheto. Te agarraban. Me arrepegaban o me hacían así porque yo tenía un culazazazo. Con machín lombrices traía en ese entonces. No me facilitaba desde que tenía tres años. Y pues ahí me fui dando cuenta que ese tipo de cositas me llamaban mucho la atención. Pues ya paraba yo. Yo iba a la cooperativa, ya vayaba ya un putiza, vayaba con la cooperativa. Y me decían, güerita, ya sabes qué encargar. Y ando viendo, le decía yo, y con el culo parado. Y yo así, ando viendo. Y así, hey, Joto, ya tienes parada, hay como tres horas. Y yo sigo viendo, le digo, estoy con el culo arrepegándose a los chacalillos de la colonia que estaban en la secundaria. Y pues así poco a poco me fui dando que me gustaban los hombres, que me gustaban las masacuatas y que no sé qué tanto. Y me acuerdo la primera vez que sabía un antro gay. Dije, pues voy a ir. Yo antes decía, ay, me gusta una muchacha y que no sé qué tanto le decía a mi mamá. Porque mi mamá me decía cosas, para que ya no me diga cosas decía yo, le voy a decir, que me gusta una muchacha y que no sé qué tanto en la prepa. Pues el caso es que terminando me cuenta que no me gustaba, quería ser como ella. Y pues ya dije yo, no, pues no, no me gustan las mujeres, no me gustan las mujeres. Hasta que probé, le di un beso a un muchacho en un antro por primera vez. Y la primera vez que le di un beso a un muchacho me dejó el labio de aquí, de este. Mordido. No, Lila me lo dejó. Lila. Así como el pezón de la bebé. Lila, Lila, Lila. Con tinto. Como si trajera sangre así de un chupetón que me pegó. Y pues yo alucinada en el cuarto oscuro ahí del Pepe Club. Y al rato que salí me vi en el espejo y traía a Lila el chupetón. Y yo, ay no, que va a decir mi mamá. Y ya me dice mi mamá el otro día. Alberto me dice, porque me llamó Alberto, entonces para que sepan. Me dice, Alberto hijo, ¿qué te pasó en el labio? A mi mamá le digo, o sea, me prendió el chupacabras. Le digo. Ay, hombre. Si en ese entonces hubiera conocido a la Nicki, hubiera pensado que el chupacabras era la Nicki. ¡Pero no! Oye, qué bonita historia. Oye, qué diversión. Muy bonita, la verdad, sí. ¿Me echaste toda la historia? No, y luego te platico de lo de Navidad. Ahorita me platicas la Navidad. Ahora, Nicki, ¿qué onda contigo, güey? ¿Cuándo se da cuenta de esta transición y cómo te das cuenta que te gustan los hombres y que quieres de pronto? Supongo que fue como un proceso. No más adelante dijiste, y lo que sea. Sí, cuando llegué al Santoro de la Belleza, gracias a alguien, me empecé a vestir de mujer. Pero eso está padrísimo. Pero ¿cómo empiezas tú? ¿Cómo empieza en la escuela? Estaba como en cuarto de primaria cuando me di cuenta. Porque llegaba en cuarto de estudia. Y pues, ocho, nueve años. Ocho, nueve años. ¿Cuándo? 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 Si yo te vi toda la vida ahí atrepar en las leanas en la tierra. ¿Ocho, nueve años? Sí, estaba como de ocho, nueve. Sí, como de nueve años. Sí. Ajá. O sea, en la escuela me di cuenta porque me gustaba. ¿Cómo que el niño estaba así? ¡Esto, blanco, blanco, blanco! Ya, caga. ¿Dónde se apaga esta? A ver, ya la voy a callar porque voy a dejar hablar a la bebé. A ver, a ver, a ver. Pues ya me doy cuenta porque me gustaba un niño en mi salón. Me gustaba muchísimo. Y un día fui al baño y me fui atrás de él. Y a la entrada, al entrar del baño, él iba saliendo y iba entrando y lo besé. O sea, pero ¿cómo? Yo lo agarré y lo besé. Tú, de pronto, estás tipo en tu salón de clases y siempre era como, ay, la típica bolita de amigos de, oye, ¿no te gustas? Pero ya hay mujeres. Siempre. ¿Tú siempre bolita de amigas? Siempre, siempre la bolita de mis amigas. Tú me hubieras dicho foto que estabas en el eco, mentirosa. Y no te decían como de, oye, ¿no te gustó así tu bolita de amigas? Una, sí, una me decía. ¿Y te decían que insistías? No, a una me gustaba, pero yo decía, no me gustó, no sé, no le, no. ¿No te atraía? Ajá, no. O sea, pues había uno que te gustaba, ¿no? Había uno que me gustaba, que me llamaba la atención, pero yo no sabía el por qué me gustaba. Y ya lo seguí, fue al baño, le pedí permiso al profe, fui yo también y ahí en el baño iba saliendo. Y solo dejaban salir a uno al baño, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, no puedo decir. ¡Ay, di el nombre! ¿Qué edad que tenías en aquel entonces? Sí. ¿Qué edad que tenías en aquel entonces? Tenía nueve años, nueve años. Sí, pues estaba en cuarto de primaria. Pero o sea, ¿siempre ha sido bien caliente? Ya me lo imaginé en el baño o en la cooperativa. Se llama Julio. ¡Mierda a gusto! Julio, Julio, hola, si nos estás viendo. Hola Julio. Niki te seguía en ese momento. Pero que fuiste al baño y qué, o sea, nomás, o sea, ves que es migitorios, ¿no? Ajá, veo que... ¿Migitorios es? Pero no, ya venía saliendo, veo que él sale, cuando sale yo entro y ahí lo agarro y lo pongo contra la pared. No, 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 espérate, espérate. Juntos de bárbaras de chiquita. O sea, él va saliendo y llega tú. Y va saliendo. Desde que estaba en el vientre, puta. Pero yo esperé a que saliera. Entonces llegaste así. Lo beso y ya. Sale y tú así, beso. No, lo agarro, le pongo en la pared y lo beso. ¿Y qué? ¿Pero French? O sea, de lengua y todo. Sí. ¿Y qué te dice? Estaba esperando salir del vientre porque andaba en el vientre y la mamá ardiendo. Ardiendo. Bueno, ya. Ya, pues, no, nada. ¿Qué él te hizo? ¿Qué él dijo? ¿Qué él dijo? ¿Qué él no besaba? Me dijo, y pero ¿por qué me besas si somos hombres los dos? Yo le dije, pues no sé, me gustas. O sea, le dije, me gustas. Pues no sé, me gustas. Y ya me dijo él, pero ¿por qué? Me dijo, ya empezamos a platicar. Y se fueron al... O sea, platican tantito, se van al salón y como si nada pasara. Y ya como si nada pasara. Ajá. Todos los demás días como si nada pasara. Sí, pues ya nomás él como que ya no se me acercaba mucho porque sí se me acercaba. Y ya como que decía, no, es que ella me vaya, él me vaya al baño y me va a dar los besos. Ajá, como que le daba miedo. Ajá. Bueno, entonces, Nixi. No, Niki. Niki. Nixi. No, Niki. En una fusión. ¿Qué pasa? Nixi. Oye, ¿estaba bueno? Sí. Pónganla así. Nixi. 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 Vamos a hacer una línea, una marca de ropa que se ponga Nixi. En vez de Nixi, Nixi. La Nixi, la Nixi Shop. Nixi Cosmetics. ¿Ya es tú? ¿Ya? Nixi, sí, ¿verdad? Sí, es más un salud, un salud. 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 Me encanta, salud. Ay, ay, Dios mío. Ay, ay, cuidamos sus zapatos transparentes. Gracias, Niki. Sus zapatos Gucci. Ay. Oiga, bueno. No, es porque tengo el pie de salchilla. No, vas a empezar que es una reata y me quieras prender Carla L. El dedo gordo. Porque está así, mira. Así tengo el dedo gordo como una salchicha. Para este caguama. Bebé, tú tampoco, ¿eh? Güey, yo también me están apretando los zapatos. No sean así. ¿Qué número eres tú? Del dos, güey. Casi un y medio, güey. Yo soy del cuatro. ¿Y tú? Del ocho. Ay, sí, del ocho. Ay, güey. ¿Qué estás platicando con tu mejor amiga? Platica. A ver, y yo quiero que me cuente. O sea, bueno, pasa esto, Niki y... Ya, me voy a mi casa, llego a mi casa, pero siempre había un grupito de amigos en la calle que salíamos a jugar. Yo siempre era como que la alborotera de que, plebes, ya llegó la hora de salir a jugar. Eran las cinco de la tarde y va por todos. Y va por todos a sus casas. Sí, vamos a jugar. Y jugamos a las escondidas y me escondía siempre con un vecino. Bebé, yo pensé... Escondidas, a la chingada, yo voy y me escondo así. Yo pensé que la bebé, en vez de las escondidas, jugaba a ese que juegan el camino así al dorado, que le pegan con la cadera, que la meten en un pozo. ¿No la han visto? ¿Cuál era ese, güey? ¿Cuál era ese? Es un viejito, yo pensé que me jugaba. Yo me había dicho Semana Inglesa, ¿no? Como de, oh, no sé qué, así, lunes, la chingada, así, quiero beso. La Semana Inglesa se creó ya en Estados Unidos, no en este, no lo crearon los mayas. No, los mayas no lo crearon. No, pero en Mazatlán que jugaban. Yo jugaba sol y a hielo. O tú la traes, vale elástico. ¿Cuál es el elástico, güey? El elástico, así que... Ah, el resorte. Ah, este... Porque siempre fue, mira, lo que vale una puchita. Siempre, ¿verdad, bebé? Siempre. Aplapar el cuerpo de hombre. Aplapar el cuerpo de hombre. Oye, pero a ver, espérate, ¿y cómo le dices a tus papás? ¿O cómo reconoces tú de que... Oiga, ¿saben qué? Así me gustan los hombres, ¿no? A los 16 años está como que... Entre, ¿les digo o no les digo? ¿Les digo o no les digo? Pero ella tenía novio por Face. Le digo, no le digo. Le digo, no le digo. Me ama, no me ama. Me ama, no me ama. Sí, está bien. Me ama, no me ama. Ya, pues, un diciembre, un 24, un muchacho que era mi novio quería ir a mi casa. Yo le dije, no. Me ha atrevido. Pero a ver, ¿tuviste alguna novia? Eso también te lo quiero preguntar a ti, Trixie. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Tuviste una novia? Sí, tuve novia y la su casa. ¿Te vas a violar? O sea, a ver, ¿a los cuántos años? A los 13. De 12 a 13. Es mañosa, es mañosa. Pero no nos besábamos ni nada. Iban nomás a su casa y la visitaban. Pero era como un poquito para que tú taparas como las circunstancias. Ella y yo. ¿Ella? Ah, ¿por qué era? Ella, ella, ella. Ah, hicieron un deal. Ah, bueno, qué chingón. Un deal, un deal. Era mi novia. Un deal. No, se hicieron como un pacto de, oye, tú vas a decir esto y yo también. Se llama Lupita Reyes. ¡Uy, Lupita Reyes! ¡La estás viendo, eh! Lupita Reyes, un saludón. ¡Qué padre! ¡Préndete de la palocha a la bebé! ¡Qué padre que tuviste una... Porque está bien padre tener como en algún momento... Perdón, amiga. Perdón, el sapo. El sapo. El sapo. Perdón, disculpen. Ay, no. Qué pesa. Ay, qué feria esa. Me da mucha pena. Ay, no. ¡Tóchenlo! Ay, güey, yo también puedo hacer así, Lupita Reyes. A mí me gustan así, Fuertes. A ver, a ver. Lo que yo estoy como, pues, un poquito... Pues, no sé, como que quiero saber un poquito más. Es, tú tuviste una relación con una mujer. ¿Qué sentiste ahí, Niki? No, relación no. Fue... Por eso, fue un pacto. Ajá. Pero, ¿por qué lo hiciste? ¿Por miedo a lo que... Al que dirán? Al que dirán. A la sociedad, porque, pues, antes no era tan de mente abierta la gente y los papás menos. Exacto, no quiero hablar de la gente de afuera, porque típico que la gente, la sociedad y todo te obliga o te impone a hacer algo. Tú tuviste en tu casa como... Mi papá. Tus papás, ok. Mi papá. Cuéntanos de esa historia. Mi mamá, no. Dice, es que era como de que enderezate, camina bien, haz esto y... ¿Me pongo derecha? ¿Me pongo derecha? Sí, derecha. O sea, te decía así como... Tu compostura. Aprender lo que te enseño. Perfecta, o sea, esta señora, estás así, ellas están así... Pues, pues, tengo que cuidar a mí, a la microempresa, ante todo. Pues, por algo así, la más 20-20, ¿no? Pues, pues, los rostros y los chicos de los camarógrafos quieren esto, mira, tiene costo. Y mucho. Claro. Es que luego, de pronto, aquí sí hay... Pero muy cara. No es tan sola, pero no es tan sola. 50 hay un pollo y te suelto el hoyo, ¿verdad? ¿Sí o no? 50 hay un pollo y te suelto el hoyo, la bebé. La bebé con 10 pesos. Por el puro pollo, la bebé con eso tiene... Emma, una marucha, ándale, un bolillo, un bolillo, con sal. Siguenos preguntando, ¿qué me preguntabas? Tenías como ciertas acciones o ciertas actitudes que tal vez tus papás se daban cuenta, ¿no? Sí, mi mamá, mi mamá. ¿Qué te decía tu mamá? Bueno, mi mamá se daba cuenta, pero él quería como que compórtate como un hombre, derechito. ¿Pero qué era compórtate como un hombre? O sea, ¿tú qué hacías? Yo hablaba así, muy mujer, siempre andaba de quedarse así. O sea, como que andabas como muy, ¿puedes decir, como amanerado, digamos? Amanerada, ajá. O sea, estabas como en la piernita y... Ándale, siempre me sentaba y me sentaba así, mi papá. Así no te debes de sentar. Es como así, ¿no? Y como así. Como vato. Como un pinche cholo. Ok, ok, ok. Y entonces ahí se empezaba a dar cuenta y tú qué. Sí, mi papá se daba cuenta y le decía a mi mamá, mi mamá me decía y yo pues le lejos, ¿eh? Es que, güey, de pronto, está muy cayón porque de pronto las mamás se vuelven como cómplices, ¿no? Un poco, ¿o no? O sea... Sí, me lo ibas a decir, no le ibas a decir a tu papá, hijo, que hiciste esto, ¿eh? Sí, yo todavía, yo no le voy a decir nada así. O sea, ajá. Se vuelven como cómplices. Voy a ir a una fiesta, pero voy a ir a una fiesta, besé de mujer. Sí, llévate la ropa con tus amigas y allá te cambias. Y allá me iba y me cambiaba. Y ya otro día llegas temprano. Le voy a decir que te fuiste con una tía a dormir. Mi tía ya le marcan y sí, aquí está dormida, ya. Y así era mi tía, mi cómplice, mi mamá. Nunca he vivido con mis papás, pero pues mi mamá era como de que le decía y pues... Es que se crió Conchita. La bebé se crió Conchita. Sí, no, tú me dijiste una vez que se criaste Conchita y uno chavo. ¿Conchita? Y van a ver, Trix, ¿y tú quieres? No, me creí con mis abuelos. Ya me está preguntando a mí, déjame platicar. Hay mucho que no ha hablado. O sea, yo les quiero preguntar a las dos porque es muy importante decirle a toda la gente que nos está viendo, a los Pinky Lovers, que es la gente que nos sigue en este programa, pues que tengan como esta libertad y este... Ustedes son personas que los pueden impulsar, ¿no? Y los pueden ayudar a salir del clóset o a que no tengan miedos o estas cosas. Por eso es que les pregunto como toda su historia para que ellos sepan exactamente qué. Para que se animen, pues. Ah, exacto. Tú, Trixie, ¿qué tuviste en tu familia? Bueno, a ver, otro. Pues, no, yo primero. Te quiero decir algo que me confesó un muchacho cuando estaba en el antro. Es que, Joto, yo pongo platicar antes de que se me entierre la varilla. Antes de que se me entierre la varilla porque ya... Estaba en el antro y llegó un muchacho y me dice, oye, ¿se puede confesar algo? Y le dije, sí, dímelo. Y me dijo, ven, vamos al baño. Estamos en el Pepe Toro y ya fuimos al baño y ya me dijo, oye, este, quiero decir algo. Y ya se puso a llorar el muchacho y yo así, pero ¿por qué llora? Y me dijo, es que dice, yo tengo años, el muchacho de barba, bien cambiado, todo un macho. Que yo lo vi y dije, este me va a querer penetrar ahorita. Y dije, uy, qué rico, vamos al baño. Pues allá voy yo, putista al baño, a ver si me penetraba. Pues nada, que me quería confesar que el muchacho se destapó gracias a nosotras dos. Y tú con los calzones abajo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Wow! El muchacho me contó... O sea, fueron como una... Fueron voceras. Ajá, el muchacho me contó que, dice, yo desde que las empecé a seguir, dije, mi vida ha cambiado. Tengo que aceptarme como soy porque gracias a Tritsy y a Nikki, mi vida cambió muchísimo. Dice, él me lo contó todo. La verdad, estaba súper... Lloro y lloro el muchacho, lloró muchísimo. Me dijo que, pues, que estaba muy agradecido con nosotros, que nosotros salimos a las cámaras y grabar videos. ¿Cuál ha agradecido? ¿Sus 50 pesos? ¿Para una media? ¡Págame! ¿Cuál ha agradecido? ¡Cómprame una botella! Porque no tomo cerveza, puto. ¡Ay, mira! ¡Bravo! ¡Venga! Yo les quiero platicar. Dice la bebé que ella no toma cerveza. Ah, mira, pero cuando lo conocí, Pachita. Alcohol etílico. Hasta resistol inhalaba. Y ahora que no tomas cerveza, dice... Ahora le preguntas, Nikki, ¿qué quieres tomar, hija? Bucanas. Yo, ¿qué? ¿De dónde aprendiste bucanas? Del 18, dice el más enllejado de los... Hace 500 años, dice, de la edad de Cristo. Pues de dónde no aprendiste. Está cañón. Es que yo decía, bebé, tienes que pedir lo mejor de Nikki. Acuérdate que Dios siempre te pone donde hay. Pero esa es otra historia. Pregúntame. Ok, bueno, yo te quiero preguntar, Trixie, ¿cómo lo viviste tú? Porque de pronto existen familias como del machismo y no sé qué tanto. O sea, ¿cómo lo viviste tú en tu casa? Yo tuve un papá, bueno, tuve, digo, porque ahorita no está con nosotros. Él es de rancho y él, como que desde chiquito supo él que yo era jotita. Entonces, como que siempre trató de llevarme por el camino del hombre, del machismo. Entonces, como que yo no me dejé. Y como que tuvo un cierto como resentimiento con la vida, conmigo, no sé cómo se pueda decir. Entonces, siempre, cualquier cosita que pasaba, me echaba como que la culpa a mí. Tenemos un hermano más chiquito y le pasaba algo a él y como que remataba conmigo. Entonces, él siempre trató como que de, por cualquier motivo, quererme castigar o me pegaba. Me acuerdo una vez muy bien, que nunca la voy a olvidar, que corrí porque creo que mi hermano, el más chiquito, lloró por algo y me corretió mi papá con una cosa de esas largas de caballo. ¿Cómo que haber pensado? Sí, ¿cómo se llama eso? Ahorita me le supo y me le trepo. ¿El fuete? Como un fuete, sí. Pues allá te va la jota, estampida como una cabra loca corriendo de mí. Y desde mi papá atrás de mí con el chicotón y le hizo... Y yo así corriendo. ¿Y te dio? ¿Y te dio? Y me pegó en la pierna y se me enredó en toda la pierna. Hay que cuenta que le dio un tatuaje de una culebra en la pierna. Y yo dije, ¡ay, maldito! Decía yo. Bueno, pasó el tiempo y así. Y pues, mi papá se fue de la casa. Me dijo, cuando me vaya, cuando les haga falta, cuando me vaya, perdón, les voy a hacer falta y que no sé qué tanto. Y van a querer que esté con ustedes y que no sé qué tanto. Yo, mi mamá y él tenían muchos problemas. Entonces, como que su vida, se puede decir, como que nos aligeró un poquito la carga. Mi mamá se hizo un poquito más gay-friendly. Todos estuvimos un poquito más felices. Pero pues fue por el tipo de vida que nos dio él. Sí me explico. No era porque no lo quisiéramos ni nada, sino que él se portaba un poquito mal con nosotros y con mi mamá. Entonces, pues... ¿Eres hermana de cuántos son? Somos cuatro. Dos hombres y dos mujeres. Ok. Entonces, yo soy el del medio. El del medio. Sí. Entonces... Tengo un equipo de fútbol. Entonces, después de que mi papá se fue de la casa, pues ya nos quedamos nosotros con mi mamá. Y mi mamá empezó a ser un poquito, como te digo, más gay-friendly. Yo poco a poco le fui llevando amistades a mi casa. Yo tenía un amigo que vivía a la vuelta de la casa, que se llama Enue, que él era muy amigo mío y era gay también. Por él fue que fui por primera vez al antro gay. Y pues poco a poco empecé a tener más amigos gays, más amigos gays. Los llevé a mi casa, a mi hermana le hacía sesiones así como de fotografía y así con mis camisas. Se las ponía en la pared y le decía, Pamela, ponte así. Y ahora, Pamela, ponte así. Y que no sé qué tanto. Y llegaba yo y con unos aretes. Ponte esos aretes y tú vas a tomar una sesión de fotos. Ella tenía una arete en el ombligo y yo me sentía como si yo fuera ella, pues. Era como tu reflejo. Sí, mi reflejo. Tu hermana era tu reflejo, ¿no? Sí. Era como lo que tú querías hacer en ese momento, que no lo podías como que todavía... Compraba yo falditas y decía, para mi hermana. Compraba yo, por ejemplo, aretes para mi hermana. Compraba aretes para el ombligo para mi hermana. Compraba pinturas para mi hermana. Le hacía sesiones de fotos, la maquillaba, la peinaba y así. Y pues la verdad nunca tuve ni un problema. Gracias a Dios tuve una vida de gay muy bonita. E hice lo que quise. Corría por las montañas, por las praderas. ¿Cómo correa? Yo correa. Yo correa, yo tengo una amiga que se llama Cindy, que estaba conmigo desde la primaria. Me encanta. Entonces yo corría como loca. Me decía, me decía la Cindy, ay Alberto, vamos para allá a jugar maquinitas. Íbamos a jugar maquinitas y hacíamos como carreritas y allá iba la jota. Entonces tú salías. Yo te agarro el vestido. Iba la jota de mí. Yo te lo agarro. Iba la jota de mí. Así, miren, corriendo. A ver, cámara uno, Chimino, ven para acá. A ver, haz así. Vela como corría, vela como corría. Agarraba a Villada y ¡fum! Iba la jota. Así, así corría. Agarrón de Villada con el brazo helicóptero. Bien padre. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Dale! ¡La venís! ¡Qué culazo! ¡El sillón! ¡Qué pompas! Así iba corriendo, amiga. ¡Qué desconja! ¡Qué desconja! A ver, culazo. La verdad, bien bonito tuve mi niñez yo. Nunca. Algo que les quiero decir yo a todas las panochísmicas y a todas las chicas de un hoyo y de dos hoyos es que vivan su vida. Espérame. Se canso, se agotó. Vivan su vida la vida. Les quiero decir que vivan su vida, chicas, de uno y dos hoyos. La vida, solo van a vivir una vez. El momento que están viviendo ahorita no van a tener oportunidad de vivirlo mañana. Entonces, si alguien te dice, no seas así, no hagas esto, no hagas aquello, tampoco vamos a ir por el mundo haciendo cosas malas, ¿verdad? Exacto. Pero haciendo cosas que te diviertan y que te hagan sentir bien y que te hagan sentir feliz porque a eso vivimos aquí al mundo, a ser feliz y a ser feliz a mí y a una persona. Sí, claro. Yo creo que eso nos llena, ¿no? Entonces, yo me he dedicado de un tiempo para acá a ser feliz yo mismo sin que me importe lo que me diga mi mamá, lo que me diga mi tía, lo que me digan varias personas. A lo mejor muchas personas no tienen, tienen en su familia un papá que es difícil de tratar y se tienen que ir a otras partes para vivir esa vida, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo la pude vivir con mi familia, en mi colonia y así sea colonia, marisma, lo que sea. Mira, bien feliz. ¡Bravo! Ok, ahora, después de que se dan cuenta de que no les gustan las mujeres, ¿no? Que quieren ser gays, vamos a decirlo así en este momento, ¿en qué momento se dan cuenta que quieren ser trans? Para la bebé. ¿Ven qué responde? Bueno, cuando yo empiezo a vestirme de mujer era al salir a fiestas con unas amigas, Dulce Andrea y Sbailey, son hermanas, siempre salía con ellas a fiestas, pero escondía, sí, era escondidas, pero no me vestía 100% de mujer. ¿Qué edad tenías? Nada más, cuando salía a fiestas con ellas, salía vestida de mujer. Tenía tres años. Tenía, ay, estúpida. Tenía catorce y... No, tenía quince y dieciséis. Ok, en la transición, quise y seis. Porque a los dieciséis ya fue cuando entré con la más perra de Mazatlán para el cabello. Ok. Ojo. Ojo, ¿eh? En la más perra. Cuando en los... Wow. De los quince a los dieciséis, mis amigas Sbailey y Bren... ¿Van a guardar salir a la cámara porque te van a ver, Tacha? Les mando un beso. Allí está la cámara. Mis mejores amigas. Yo ando de estúpida volteando para la cámara. Está bien yo para cuelter. Las amo. Son mis mejores amigas, la verdad. Ellas me apoyaron desde... Desde que tenía... Todas están grabando, chavos. 12 años. Todas. Ellas me apoyaron desde que tenía 12 años. Yo a ellas fue a las primeras que les conté que me usaban los hombres así al 100% a ellas dos. Que salió de tu boca, pues, porque ya se te notaba. Ajá, ya se me notaba, pero salió de mi boca a esa edad. La otra que va coliándola. Y una vez yo la encontré sentada en los conos, eso que ponen en los parquímetros, ahí en las avenidas, cuando se dieron en la calle. Sentada estaba el Joto este. Sentada estaba en el cono. Amo que son amigas. Y era gusto. Y yo le digo, Joto, le digo, ¿tú me vas a trabajar? Era bien a gusto estar sentada en el tronco este, en el cono. Es que estoy esperando a que me llegue hasta abajo. ¡Ay, Dios mío! Le digo, estoy esperando que me entre toda, pero en toda, pero en toda, porque se viene apretadita, le digo. Muy apretadita. Y a esta se le iba de una. O sea, estamos hablando de ti. Estamos hablando de ti, tranquila. ¿Cómo se te iba de una? Ahorita seguro yo. Ah, pues ya cuando salía en fiestas, iba a Antor y así, pues, medio vestida de mujer. Pero ya cuando entré al Santorio de la Belleza, fue que un día iba de... Que, por cierto, paréntesis, Santorio de la Belleza Mazatlán es el... Exacto. El Salón de la Belleza que tiene, sí, quiera o no. Se llama Luxurius, Salón Luxurius. Próximamente va a estar por toda la república. ¡Eh, Ale! ¡Eso es la mona! Próximamente vamos a poner uno. ¡Eso para los Chimica! ¡Jamás! Bien, salud, chicas. Salud. Por el Santorio de la Belleza. Por los buenos triunfos, bebé, por los buenos triunfos. Por todo lo que viene. Claro, por todo lo que viene y lo que vendrá y lo que viene. Porque muchas eran guapas, pero pocas somos ojos de color. Somos rostro. Exacto, somos ojos de color. Cámara uno. Enfócanos, por favor. Enfócanos el ojo. Enfócanos el ojo, biónico, chimichurri. Mira, a de cuenta, aquí está la Sobrina del Cibernético, aquí está la Taylor Swift y pues Carla Díaz. ¿Y yo qué soy? La Britney Spears, ¿no? La Britney Spears. Región 4. Pero Britney tiene el ojo café. Pero Región 4. Se hace cuenta, güey, se hace cuenta. Ok. Hagamos así las fichas. Cheers. Bueno, entonces. Pero la bebé se parece mucho a Mónica Novera, ¿verdad? Bueno, la bebé. ¿Se parece a Mónica Novera? Bueno, te pareces a Kardashian así y todo el pedo, ¿no? A la Kardashian, claro. Sí, pero tú con loco, claro. Una vez llegué al aeropuerto me dijeron, Oye, si eres de la Kardashian. Y yo le dije, ¿qué, qué? ¿Quién te suena dejar? Güey, una vez me pasó a mí. ¿Quiénes son esas? Una vez, hace mucho tiempo en lo de jeans. Cuando era jeans hace años, no, o sea, en la época del noventera. ¿Dónde salías, perrísima? Yo tenía 18 años más o menos. En la otra época, no ahorita JNS. No. Jeans de A.T.U. En la jean, hace años donde salías así. Que me encantaba verte. Ay, yo ahora ya no me veo así, ¿verdad? No, te ves más perra todavía. Ay, pero ay, te amo, hermana. Oye, bueno, antes, güey, fui a un aeropuerto y entonces yo llegaba, o sea, yo me quería vestir como Britney. Entonces yo traía la boinita rosa y todo mi outfit así como muy así. Y mi guante. Siempre traía como una manguita de que yo cortaba mis guantes así, lo que sea, y me ponía piedrismo y todo. ¿Y perrísima fiela? Entonces llegué así, no sé qué tanto, y traía pelo rubio. Obviamente súper oxigenado porque yo soy castaña. Ahorita también traigo luces, señoras, no sé, no sé, Pinky Lovers, no sé, asusten. Y entonces llegué y así de que, no sé qué tanto, Britney Spears. Y yo, o sea, güey, llegamos las cuatro y creo que fue Honduras o algo así. Y yo, o algo así, no sé, güey, yo me sentí como lo máximo porque dije, ay, qué padre, pero yo venía con la boinita y todo, pues, güey, me sentí padre. O sea, sí se vale sentir. Se siente muy padre cuando la gente te conoce. No, pero más bien cuando eres como tan fan de, a ver, güey, me dijeron Britney. Yo no era Britney, era Carla Díaz. Y ella es súper fan de Britney. Y yo soy súper fan, entonces, pues, yo me sentí padrísima. Bueno, salud. Ya era un previario. Salud por la Britney. Ya, bye. Pero yo me sentí así, oh, yeah. Un salud bueno. Un salud bueno, sí, ya tú. Se la prudente, una, dos, tres. I love it. Oigan, a ver, ¿y su fama qué onda? ¿Dónde nace la fama? ¿En qué momento? Podrás jamás. ¿Podrás jamás? Que tampoco vieron mi jungla, estúpidas. ¿Lo vieron ahorita, güey? No, yo ya lo había visto. Se los acabo de enseñar el video. Esa estúpida no la había visto. Yo ya había escuchado la canción. Estúpida, mi pelo, güey, no me viste. Amiga, date cuenta, no me viste. Sí, no se dio. Amiga, date cuenta. ¿Me viste un segundo? Amiga, date cuenta que está a la verga. Atrevida. Y aquí, literal, no me vieron como todo en jungla. Yo sí. Estuve la más dragatriz. Yo sí, porque me gusta donde le haces con la trenza así en perrísima. Güey, conduje la más dragatriz y estuvo padrísimo y lo que sea. Ay, no te vi en el programa ese, pero te vi en la canción. Pues qué mal. ¿Dónde estaban? O sea, ¿por qué no vieron? Estaba en un viaje en Europa. Estaba en París. Y allá no transmiten el canal de las estrellas en Dubái. O sea, había una canción que se llama jungla y está padrísima y así. Sí, donde dices podrás jamás. Y ahí fue pelentismo y así. O sea, por eso me identifiqué con ustedes. Sí, te miré dándolo todo ahí. Dándolo todo al evento. Aventando el culazo. O sea, ¿cómo dan todo el evento y cómo nace este rollo de así de podrás jamás? A ver, platico yo. Platícalo tú, porque la mitad es la mitad. ¿Quién te platique en su historia? Pues miren, ha de cuenta que hace mucho en el Santuario de la Belleza trabajamos pues juntas, ¿verdad? Hace como un año estábamos juntas que pasó todo esto de podrás jamás. Y yo me acuerdo que teníamos tranquilo, era como en septiembre, algo así. Entonces yo le dije a la bebé, ¿sabes qué, Niki? Le digo, deberíamos de hacer videítos, le digo, para el YouTube y para el Instagram y así. ¿Cuándo fue en enero? Sí. Fue cuando nos vinimos para acá. Hace como dos años. Ahí ustedes, imagínense. Sí, porque el año pasado estábamos en COVID. El puto, no se acuerdan lo que hizo ayer. No, pero no fue en pandemia, fue el año pasado. Fue el año pasado. Por eso, el antepasado, entonces. Hace dos años, ¿verdad? Por eso, el antepasado, porque el pasado fue pandemia. Sí, hace dos años. Un año y medio. Pues estábamos yo y la bebé posando cuerpo y rostro en el Santuario de la Belleza. Estaba muy tranquila la cosa. Entonces yo le dije a la bebé, ¿sabes qué, Niki? Y le digo, se me tocó como que grabarte y hacer videítos y así. Te grabo. Y me decía la Niki. Yo le decía, ay, me da vergüenza. Ay, me da vergüenza. Ven, ¿cómo me decía? Niki le digo, ándale, tú voy a grabar. No, yo le decía que me daba mucha vergüenza. Y le digo, mira, ya ves que a fulano le regalan cosas. Y a Vangando le dan comida. Y que no sé qué tanto ya te vas a despreocupar por no tener que tragar. Ajá. Y yo le decía, ay, no, Joto, le digo, no me importa, no quiero nada. Y cuando me iba, me llegaba todo. No, espérate. Y poco a poco, a dar cuenta que poco a poco decía esta, ¿no? Y le decía, Niki, le digo, es que no hay trabajo. Hay un poquito de trabajo, hay que aprovechar y que no sé qué tanto y así. Entonces decía la Niki, no hay que no hay que no. Entonces yo poco a poco, cuando la bebé estaba secando el pelo, con su cara así toda retorcida, con coraje y con furia y pasión, yo le decía, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y sacaba yo el celularcito así, mira. ¿Pero qué sacabas? TikTok. Ahí fue cuando se olvidaba. No, grababa videítos primero. Ah, videítos así. Bueno, poco a poco, para no hacerlo más largo a este tiempo, poco a poco yo la empecé a grabar, poco a poco más, poco a poco más, sin que se diera cuenta, que se diera cuenta, lo subía a las historias de la estética que teníamos como 10 mil seguidores, poquito teníamos, no como 5 mil, teníamos un poquito en el Santuario de la Belleza. Entonces yo le fui diciendo a la Niki, Niki le digo, ¿sabes qué? A la gente le gusta verte. Entonces yo dije, vamos a hacer algo diferente. Yo le voy a empezar a decir, chicas, pues aquí me encuentro con la pierna de chocolate, le decía. Y te apa lo mismo. Con la pierna de chocolate. Que jamás podrás tener las historias. Jamás. Aquí me encuentro con la pierna de chapopote, que no sé qué tanto, le está haciendo esto a la cliente, que no sé qué tanto. Ahí desarrollando lo que estaba haciendo, ¿no? Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y un día, pues esta mujer quería salir en el carnaval. Ok, ¿de más atrás? No, primero fue cuando me fui a dormir en tu casa. Ah, es cierto. Después de eso, nosotros, yo le dije a la Niki, ¿sabes qué, Niki? Ahorita está, me le digo, el TikTok a todo lo que da J.H., le digo. Deberíamos de hacer cosas tú y yo, le digo. Yo te grabo, te hago el zoom perrísimo, donde se te ven todos los granos. Yo te digo tontería. Toda la cabra de pozole, le digo. Toda llena de granos. Que se te vea el cliente así encarnado como reptil, le digo. Y yo le decía. Ah, o sea, que yo voy a hacer la burla y tú me vas a hacer chatarrilla. Y yo le digo, pero luego te van a dar comida. Luego te van a dar comida, Joto. Lo que siempre has querido comer, lo que siempre has querido comer, vas a comer. Le digo, y sin que te cueste, pinche puto. No te gusta trabajar ni hacer nada, le digo. Todo regalado. Entonces ahí empezó y entonces yo le dije, vamos a hacer TikToks, J.H., le dije. Salud, primero que no. Salud, ok, salud. Primero que no hay que vender, porque ahorita voy a agarrar ya con esto. Si yo me pongo estúpida, voy a querer un camarógrafo. Pues aquí hay varios, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces así pasó. Hay uno, dos, tres, cuatro. Esa ya se me calentó y también está. Usando unicornia. Muchachas, unicornia. Me puedo usar en tu unicornio así poquito. No más, para darle un centón así leve. Un centón así leve. Amiga, yo creo. Espérame, Carlita. Yo creo que eso no es suficiente para ella. Está muy chiquito. Bueno, de grueso está bien lo de abajo. Ay, ya, Dios. Esa bebida es mía, ¿no, verdad? Sí, está. Sí, está. No, que la Carlita se la tome. No, no, Carlita. No, 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 no. Compórtate, gobiernate. Cometela, güey. Cometela, cereza. ¡Ah! La cereza y todo la... A ver, ya, ¿qué onda con el TikTok? Bueno, pues así pasó. Entonces yo le dije a la bebé, bebé, le digo, deberíamos de hacer videítos, le digo, pero diferentes. Otra vez lo mismo. Pues es que estaban grabando y ahorita me cortó el rollo el Chimino. Chimino, ¿me cortaste el rollo tú, compá? Aguanta, compá. ¿Qué es el Chimino? ¡Chale, güey! ¡Está güey! Bueno, pues, entonces estábamos platicando eso de que yo le decía a la bebé que deberíamos de hacer TikToks y que no sé qué tanto. Y en su casa dormí. Un día me acuerdo. Dice, esta me corta el rollo, qué bárbara. ¿Cómo se vuelve a mirar este TikTok? Yo, yo me voy. No, la verdad, yo me voy. No puedo con esto. Regreso nomás porque me rogaste mucho, ¡ay! ¡Se me da un alta call! Carlita, es que no puede con tanto brillo de las dos. Bueno. Sí, ¿verdad? Sí, brillamos demasiado. Sí, brillamos mucho. Como para tampoco brillo. Y te tapamos poquito a la Carlita. Ay, Carlita, si te tapamos. No tienes frío. Ok. Te doy como que estás temblando. Y tienes un poco de frío. Así, amiga. Así, te sentaste. Te veis bonita, Carla. Te veis bonita, hija. Joto, también. Qué barra de la bebé de una cadera. ¡Esta tiene la bebé de una puta! ¡Ay, Carla! ¡Ay, Carla! ¿Te pasas pa' nochas, sobrina Tutankamón? Ya, Nicki, no mames. Sí, mamo. Sí, sí, mamá. Y también. Y bien rico. Ir a preguntar al de la cámara 3. ¡Ay, la uña! ¡No, no, no! ¡La uña! ¡Otra uña! ¡La uña! ¡Llegan todas las uñas! ¡Llegan cuatro de estúpidas! ¿Dónde me caí la uña? ¿Cómo se hacen tan famosas en TikTok? Ahí te va. Yo te lo voy a platicar porque está llando estúpida. Y no sabe. Se me caieron dos uñas. Pues llegamos a su casa. Me quedaba dormida en su casa porque tenemos algo que hacer en la mañana. Ir al gimnasio. Me invitó. Llamamos a su casa y le dije, ok, voy a llevar algo para ir al gimnasio. Un shortcito así bien nice. Bien bonito, negro. Que nunca me lo quitaba. Era Gucci. Que era el Jackie. El Jackie, quítatelo. Sí, hasta su mamá se lo tiró. Y la jota fue y lo juntó a la basura. Ahí lo llevaba el camión de la basura, el muchacho en la bolsa de la basura de la ley. ¿Lo has visto el video? Y la bebé ya va corriendo atrás de él y le dice, hey, ese short es mío. Y se lo saca y se lo vuelve a poner. Bien a gusto. A pura mierda, oleo el short. Era parado. Duraba dos semanas con el puesto. Así se paraba, era. Sí, ya tenía la verija aprieta la bebé. Le decía, bebé, aunque sea, ponte capé. Bebé, ponte capé. Para que te veas bonita. Güey, no. Bueno, entonces yo me acuerdo de esa vez que la bebé durmió conmigo y nos fuimos caminando así muy bonitas, muy seguras de nuestra figura. Por la marisma. Y íbamos caminando. Entonces yo siempre le he dicho a la bebé, bebé, le digo, tú tienes mucha suerte, J.H., le digo, tú lo tienes todo. Estás bien preciosa, le digo. Tienes bien bonito cuerpo. El talón rajado bien padre, le digo. Y aparte, le dije, tienes mucha suerte. Le digo, pues mira, ahorita vamos a hacer un videíto para el TikTok. Yo te voy a decir así, así, así. La bebé iba hinchada de la cara así. Triste en la cabezota Olmeca de la Juárez de por mi condominio. Triste en la cabezota Olmeca de Benito Juárez. Y traía el chorcito icónico así con barbitas que se paraba solo. Un topsito así bien padre mostrando bien traplano. Y entonces íbamos caminando y yo le dije a la bebé, bebé, tú vas a decir esto, esto, esto y esto. Entonces fuimos caminando siempre la nique así de que, ay, sí. Desde ahí para no decirle, vete a la bebé. Era cuando empezábamos, pues. Era cuando empezábamos. A ver, pero esperen un segundo. A ver, stop. ¿En qué momento se vuelven tan amigas y tú le puedes decir así de, haz lo que yo te digo? Es que desde un principio siempre fue, siempre te dije, ¿verdad que sí? ¿Dónde nace la amistad, güey? La amistad nace por. Y la cantar, el cantarismo y estas cosas. La amistad nace por una comadre que se llama Carmen, que es su prima. Es que nos estamos dividiendo del tema. ¿Quién es Carmen? Yo voy a elegir la entrevista. Productor. Productor. Venga, venga. Mira que se mirar esto primero. Carla, hija, qué barbara. Ni parece que estuviste en el CEA. Ay, señor. No, muy bien. Dílale, dílale, piqui. Espérenme, yo quiero decir algo que dijo la trich en el avión. Creo que el día de hoy va a ser el último día de Carla en... En piqui, pero vamos a ver, digo. La voy a desbancar, le digo, porque yo soy la autocacotriz. Autora, cantante, conductora y actriz. ¿Quién es o no? Carla. No podrás, jamás. No podrás, jamás. No podrás, jamás. Te puedes retirar, hija, te puedes retirar. Retira, retira. Yo la amo mucho, me encanta, me encanta. Hermana, yo estoy feliz de que estén aquí. Pero es que nada más quiero preguntar, ¿por qué tú le das órdenes e instrucciones de qué hacer? O sea, son tan amigas. Bueno, es que esto era todavía... Eso fue mi pregunta, que son tan amigas. Soy como su perrita chihuahueña. Es que tenemos mucha confianza y yo siempre, yo he vivido más cosas y yo siempre... Ana, este pinciputa, pinciputa. Ay, la cara. O sea, ¿cómo le puedes decir? ¿Cómo le puedes decir a ella? Si tú vas a ser no sé qué chingado, o sea, ¿de dónde se conocen? O sea, ¿de dónde son amigas? Ya conocí a los 15 años. Es que nos conocemos desde hace mucho tiempo, hermana. Es que eso no le contaron, pendeja. Y ahora me quieres correr de mi programa, estupida. Sácamela, por favor, seguridad. Seguridad. Pero es que tú nos preguntas otra cosa, baby. Yo te pregunté otra, güey. También está en peda, güey. Bueno, ya que termine lo que estamos diciendo. También está en peda. La cara que no termina en un pedazo y ya que armencazan otro. También estamos en la peda, güey. Es que deja, termino el pedazo primero, vieja. Termina el pedazo. Tranquilízate, madre. ¿Qué peda? ¿Qué tipo de peda hacer? Ahorita nos van a echar las tres. Ahorita nos van a echar las tres. Mira, pues ha de cuenta que, mira, yo seguía caminando. Yo y la bebé seguíamos caminando por la marisma de ahí de con mi condominio. Ojo, otra vez. Estás bien padre. Otra vez. Muchas bolsas de basura, muchas ratas muertas, mucha herbolaria mexicana. Mis hermanas. Mucha naturaleza muerta. Entonces yo le dije a la bebé, bebé, le digo, tú vas a decir, le digo, para el ticto. Muertas como su alma. Esto le digo, vas a decir, yo te voy a decir, bebé, pero ¿por qué lo tienes todo? Porque la bebé, la verdad, siempre le decía yo que tenía mucha suerte. Lo que platicé hace rato. No hay que darle mucho al asunto. ¿Ya para qué? Ya. Bebé, vas a decir, no sé, bebé, bonita, soy cuerpo, tengo rostro, tengo dinero, no tengo, pero Dios me pone donde hay. Y yo hace ese ticto. Y al último. Jamás. Vas a decir, podrás, jamás. ¿Dónde? Alza y mentirosa, eh. Yo sí hice ese ticto, güey. Porque ha de cuenta, plebes, que podrás jamás. Yo ya lo había escuchado antes, pero no recuerdo dónde. Yo tenía un amigo, pues el Rubén creo, ¿verdad? Una vez nos dijo, podrás jamás. Una vez que fue a la estética. Hace años. Pero ya tenía mucho tiempo yendo a la estética. Entonces, yo me acordé de que él dijo, podrás jamás en aquel entonces. Y también yo había escuchado a un amigo que una vez dijo, podrás, no más, podrás. Entonces, dije, pues a todo eso le queda lo que de aquella vez, dije. Entonces, ya el último le dijo la Nikki, con la cara así toda fruncida que se acaba de levantar, dijo así, podrás jamás. Y pues le dije, y me dice la J, ahí dice, ya sí. Y le dije, sí, le dije, así salió perfecto. Todo natural, le digo. Todo lo que vamos a hacer, le digo, todo natural. Para que todo sea así, espontáneo, nada actuado. Porque yo creo que es algo que a la gente le gusta, le digo, algo orgánico. Sí, así, porque en realidad estos somos, le digo. Entonces, pues lo agarré, lo subí al TikTok en las chicas con antena y demás. Entonces, poco a poco con el... ¡Uy, una rata! Una rata, dije, estoy en mi... De repente me transporta a mi condominio, dije, en la naturaleza muerta. Y agarro la trampa a una rata, dije. ¡Qué bárbara, unicornio! ¡Qué bárbara! ¿Quieres que te vestí y tener un unicornio, rata, tía? ¡Qué bárbara, golosa! Bueno, y así pasó. Entonces, de repente empezamos a ver que subieron a la Aileen Derbez. Primero ella fue. Primero ella fue. Aileen. La Aileen Derbez. Y Nikki está el testigo, sí. Sí, ella fue. Creo que de Inventadas, ¿verdad? Primero lo subió Inventadas. Inventadas. Pero este. El de Aileen. Sí. Y ya de ahí subió el de... El de la gomita. De ahí el de Omar Chaparro. Omar Chaparro también lo hizo. Omar Chaparro, pues sí, perfecto. Lo amo chiquitito, le mando un beso. ¿Cuándo vienes a Pinky Proves? Te mando un beso. Paréntesis. Pasará. Grande. Cuando lo traigas, me traesé otra vez. Te traigo también. Claro. Cuidado, mojarrita, mira, porque esta te va a bajar al Chaparro, ¿eh? Te va a bajar al Chaparro. Toda la herencia va a agarrar el bich puto este. ¿Tú crees? Mira, eso no vas a poder encontrar. Mucha pierna torneada, mira. Y entonces, señora, a ver, y luego, ¿qué más? Ah, pues después de eso empezamos a ver otros influencers, youtubers, así, personas que empezaron a hacer la frase de bonita soy, cuerpo tengo, rostro tengo y así, y nosotros nos quedamos así de que, sí. Yo, te lo juro, cuando lo hizo el Omar Chaparro, yo lloré, así, literal, ya en mi casa lo vi y lloré. Se siente bien bonito, ¿verdad? Dije, no lo puedo creer, yo siempre he visto el Omar Chaparro de la licenciada, me encanta verlo. De sus tosos, de actuaciones, de sus tosos. Sí, me encanta verlo, y yo lo amo, lo amo, y cuando vi que lo hizo, lloré, literal, lloré de la emoción, se siente súper bonita, y también cuando lo hizo, los hijos de Urgenio y de Herbes también. Ay, sí, lo doy. Pero vimos, pues, que más personas lo hicieron, como Kimberly Loaiza, como Kenya Oz. Y ahí viene la emoción de TikTok, ¿o qué pedo? Sí, ajá, de ahí, de una subimos, así, literal, subimos muchísimo. O sea, pero qué, o sea, entiendo este pedo, pero, o sea, ¿tenían la red de las antenas y esto, cosa? Las chicas con antenas eran las dos. Ok, y ahí sale, pero tú hiciste lo de eso, lo que dijiste. Sí. Podrás, no sé qué, yo también lo hice aquí en, hice un TikTok aquí con este, bueno, con Diana Bovio, yo hice aquí el TikTok. Siempre fue la imagen, siempre. Yo fui la imagen. Yo con Diana Bovio lo hice aquí, el tuyo. Pues no lo vi, bebé. Pues qué mal. Pues ahora lo vas a hacer conmigo. Pues ahora lo vas a hacer conmigo, entonces, salgamos a putasas. A ver, pues ahorita voy a decirles yo y ustedes van a decir. Que vayan a la cuenta y van a ver el... Vayan a la cuenta de Pinky Probes. Pues ahorita les digo, bebé, ¿pero por qué lo tienes todo, bebé? No, no lo tengo todo, bebé. Carla. No. Mentira. No lo hice. No, no lo hice. No, es que se rompió la varita. Bueno, pues era una... Bueno, pues así empezamos poco a poco. Ok, así empezamos, subimos y ya, pues la Trixi me dijo, hay que grabar más videos. Y luego, ¿qué onda con la cantada? Ok, está bien, le dije. Y ya un día estábamos en... No, mentiras, esta puta estaba... Porque es bien puta, hay que saber. Papada, porque estoy estreñida. Papada, porque soy estreñida. Papada, porque aparte que es estreñida, está casada. ¿Cómo empezó? Jamás, jamás. Me dijo, veníamos en el avión. Escucha. ¿Te casaste, güey? Escucha, Carlita, Carlita, escucha. Veníamos en el avión, traía el anillo, ve. Lila traía el dedo. Me lo quité, dije, no va a decir que alguno de los camarógrafos me agarre, hija. Ajá, es el que tú hablando yo además de lo que voy a hacer. ¿Estás casada, güey? Estoy un poquito casada, pero no al 100%. ¿Cómo se llama? Dile a la cámara. ¿Por qué? Güey, elabora, pendeja. ¿Estás casada, güey? Yo soy su comprometida, pendeja. Pues lo siento por ti, bebé. Y yo no me voy a dar... Que te vaya, bebé, que te vaya mal. Que te vaya mal. Pero, güey, ¿cómo estás comprometida sin casa? Es mentira, no hagas caso a la bebé. ¿Cuándo me dices que le haga caso? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no, pendeja? No, no le hagas caso a la bebé, es mentirosa, mucha fantasía. Bueno, siguiente pregunta. ¡No, ya no! ¡No, no, no, no! No, a ver, no es el que sea casada porque quiere que a alguien de un camarógrafo se la eche. Por eso. O sea, ¿quieres como venir a coquetear? A rato te platico de las cámaras, no, porque mira, ese que está ya me está cerrando el ojo. ¡Ya sé, ya vi! Me está dando las piernas, las de piernas. ¡Ay, no! Bueno, a ver, ya, acabe con esa pinche historia. Sí, acaba, Nicki, ya. O sea, ¿en qué momento ya se vuelven como así? Y toda su historia. A ver, quiero que se presenten. Ustedes tienen una leyenda muy importante cómo se presentan. Y lo tengo aquí anotado. Ok. Que la Nicki muñeca, ¿no? Que es una Nicki Kardashian, cuerpo, no sé qué, la chingada y no sé qué. Yo les digo, yo les digo. A ver, preséntense cada una a cámara. Uno, cámara, dos, cámara, tres. No, mira, yo presento a la bebé. A cámara. La bebé que me presente a mí. Cámara tres, por favor, cada una se presenta. ¿Y si yo presento a la bebé? Sin alcohol, güey. ¿Y la bebé presenta a mí sin pendejas? Preséntese cada una. Porque siento que no se está presentando. Y todo el tema del ejido y de la chingada y media. No, man, güey. Yo, güey, yo lo digo. Yo lo digo si quieren pendejas. No, ya, ya, ya. Yo lo digo. Trixi presenta a Nicki y Nicki presenta a Trixi. Va, tres, dos, cámara, tres. Yo no salgo, ¿verdad? Pues el día de hoy me encuentro con Nicki Muñeca, diamante de rubí, adicta al frijol con hueso, ex voladora de papantla, sobrina de Tutankamón, la cinco al cuadrado, la sin cuello, la sin culo, la sobrina de Benito Juárez y costilla, porque tiene una costilla de brontosaurio, la cochambre, porque cuando se la cochan le da hambre, la diosa del Pocatépetl, la diosa del pantano, del pantano también, la diosa del agonés, de los ejidos, claro que sí, la sobrina de Ana Gabriela Guevara, el aborto del Bucky Marisela, la peloponi, ¿qué más, bebé? ¿Qué más? ¿Qué más? Con la capuzano, pues. La Nicki Muñeca en la capuzano también. No, la rostro del heraldo, la rostro de 300 mil dólares y rostro del heraldo, porque cuando se la penetran le sale caldo. La cuerpo de torreo, la cuerpo de suricata, la cinco al cuadrado, la piel de chapopote también, la piel de chapopote. Ahora que te presentan, Nicki presenta a Trixie para irnos a los Pinky Shots. Dos. Échale en un día. Sonrisa cute. Hola, chicas, pues mi nombre es Nicki y hoy vengo a presentar a Trixie, la chica subconeadora, la chica cuerpo de espagueti, rostro de niña coreana, la chica más prepago de Mazatlán, una chica, así como la ven, pero prepago. Fancy chic, trendy, todo. Super fancy, super trendy, super chic, super nice to meet you y etcétera. ¡Podrán jamás! ¡Ele, pero qué pasa, mujer! ¡Ele, pero qué pasa, mujer! ¡Besos, panocha! De un hoyo, de un hoyo, mira, así, bien abierto. Un casuelón, así como en el pozole. Que le cabe la cabeza de la camioneta. ¡Ya, ya, ya! Ok, bueno, oigan, niñas. Mucha información. Les quiero decir que vamos a los Pinky Shots y ahorita va a haber unas preguntas. Por eso no hay que preguntar tanto. Vamos a los Pinky Shots y ahorita regresamos. Ahorita volvemos, regresamos, bye. Bueno, niñas, ahora sí vienen los Pinky Shots. Y no sé si saben esta dinámica o esta parte del programa. Aquí viene Susana Unicornia, muy padrísima, que nos va a traer estos Pinky Shots. Y les voy a contar qué tenemos aquí. Antes de que sepan a qué se debe esto. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señoras? Tengo lengua, tenemos habanero, tenemos un huevo crudo. No, huevo crudo no me gusta. ¿Qué es eso de pollo? Güey, esto es nuevo en la segunda temporada. Tenemos chapulines, tenemos licor de sandía. Mezcal con... Yo siento que me toque licor de sandía, que me toque licor de sandía, que me toque licor de sandía, que me toque licor de sandía. Con charales. ¡Pobin, Daría! ¡Pobin, taría! Licor de café. Y tenemos vinagre de manzana, ¿ok? Todo esto está aquí presente para ustedes, niñas. Si no quieren contestar las preguntas... Me está hablando de mi mamá, Carla, te siento que creo que me tengo que ir. Si no quieren contestar las preguntas del público, porque mis Pinky Lovers hacen sus preguntas, público conocedor. ¿Por qué? Y aquí están las preguntas muy exactas. Nicky Muñeca y Trixy Star. O sea, que agarra tu preguntita, ustedes deciden, mis Pinky Lovers... Si contestamos... Si quieren contestar, pues contestan la pregunta, y si no la quieren contestar, pues se van a tener que... No, ahorita contesto todas. Que comer o tomar o algo así de este... Ahorita contesto todas. Eso va a quedar así en breve. ¿Y qué creen? Que no, no obstante, en la segunda temporada, porque ya sabemos que uno decide, ¿no? De que, ay, si yo quiero tal... No, en la segunda temporada, tenemos este bowl, en donde, si no quieren contestar, el público también decide que van a tomar de aquí. El huevo no me gusta más que aquí. Pero pues este es un papelito y así. No, Carlita, yo te amo, pero si me haces esto, tengo yo ni idea. Pues es que el público decide. ¿Ya puedo abrirla? Contesten, sí. A ver, Nicky, vas. A ver, tú Nicky primero. O a ver, Nicky. No se lee. Y tienen que decir en arroba, ¿quién preguntó? ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué hermosa! Te amo, mi amor. Valdomés. Valdomés. Arroba Valdomés dice, ¿cuántas operadas tienes? Operaciones. Operaciones. ¡Puto! Operé en la cabeza. Aparte, aparte, yo tengo el mentón. Dice que estudió en la primaria que terminó en la secundaria. ¡Jamaica! Juto. Te amo. Que hayas estudiado con los ponchita, con todos los animales de allá de la selva no cuenta. Bueno, ¿cuántas operaciones tengo? Tengo nada más. Setenta. No, estoy honesta. Ya. ¿Cuántas tengo? Di todo lo que te has hecho. Dí lo que te has hecho. La nariz. El mentón. Bueno, el mentón no es... Me encanta que elaboró, ¿eh? Sin preguntar. La operación así, más profunda, aparte del ano, es la nariz. O sea, ¿también es la no? No, nada más la nariz. Nada más la nariz tengo operada, pero pues me dice el mentón, el pómulo, la bichectomía. Las orejas. Las orejas de murciélago. Las orejas las tenía así. Mira, como Dumbo. Un murciélago. ¡Bravo! Bien, Niki. Si yo la conocí, dije... Y el cirujano es de aquí, de México. De hecho, yo dije... La verdad, no me acuerdo del Instagram, sino... Pero, un beso al cirujano. ¿Cuál es el doctor? Ay. No sabemos, no. Ay, no me acuerdo cómo se llama. No importa. Sí. Y de hecho, cuando yo la conocí, yo con las orejotas, dije, o es humana, dije, o es el chupacabra. Es una... Ándale, no te vas, pendeja. Bueno, aquí la pregunta dice, Tritzi, la más hermosa de Pinky Promise, dice, así dice... Joto, qué bendito. La más herrada de Pinky Promise. Aquí dice, aquí, la más herrada. No, tú estás riendo, Carla. Qué bárbara, qué nerviosa. Dice, Tritzi, la más bonita, la más acuerpada, la más bonita rostro, la que lo tiene todo. En un papelito. La mejor conductriz. La mejor vedette. Aquí dice, ¿eh? ¿Eres pasiva o activa, bebé? ¿Cuál es tu posición favorita? Ya, dime. ¿Cuál es tu posición favorita? ¿Eres pasiva o activa, bebé? ¿Cuál es tu posición favorita? Porque estás más bonita que la Carla, dice. Ah, ok, sí. Arroba Adam punto Mour. Mour. Entonces, pues primero que nada, soy, mira, 100% la que vale. Panosh. 100% Panosh. ¿Y cuál es tu posición favorita? Mi posición favorita... Es que se les va a antojar a los camarógrafos. Mi posición favorita es la del reylete. Ay, no. ¿Cuál es? Elabora. Elabora. A ver, pasen a uno aquí. No, pasen a uno si quieren, la hago. Elabora con el unicornio. No, mi ensurro. Haz de cuenta que yo me subo arriba del hombre así, en centro. ¡Ay! ¡Amiga! ¡Es lo mismo! ¡Las palomitas! ¡Qué pereza! No importa, no importa. Ay, no, marica. Ay, oiga, marica. Marica, pero qué pereza, me tiraste las palomitas, Carla. Ya sé, bebé, ya sé. Bueno, mi posición favorita es la del reylete. Es ponerme arriba del hombre así y dar vueltas. Mira, en el chupirur, así como un finish. Así, mira. O sea, aquí está el reylete. Así, así, sentarme, fum, y empezar a dar vueltas poco a poco. Así como la bebé daba vueltas cuando era voladora, papantla, en el palo. Así, fum, 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 vuelta, vuelta y vuelta. Así, dile ahí. A ver, enséñale. A ver, a ver. Mi posición favorita es la del reylete. O sea, me ensarto aquí en el... A ver, pones el unicornio. Ah, bueno, ok. Pásame un palo, por favor, así, gordo y grueso y despampanante y suculento y bien delicioso. ¿Puede ser esto? Ah, mira, ahí está, mira. Por ejemplo, imagínense así, pero más largo, ¿verdad? Porque yo soy muy golosa. ¿Habéis de cuenta que yo soy un unicornio así y me ensarto así? Y le hago así. ¡Qué pesita! Y ya me siento así y ya, de repente, empezó a dar una vuelta y grito. ¡Cate fixa, cuate! Y ya, bueno, uno shim, vuelta, 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 vuelta. Y así me ensarto poco a poco así. Y ya me eché la casa. Y ya me eché la casa que decía, pues, bien rico. Como un tornillo. Vuelta, no, chinguelta. Posición favorita mía, por si ustedes la quieren practicar en sus casas. Ok, siguiente pregunta. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos te has agarrado en una noche? Misafie, misafierce, misafierce. ¡Ay, no, no sé cómo decirlo! Cuando le vayan a hacer preguntas a la bebé, escríbansele a cenáhuatl y nos dan así. No entiende el español. ¡Vení! ¿Con cuántos te has agarrado en una noche? Arroba, misafierce. Ya ve, no sabe ni de ella y quiere que yo sepa. ¡Pierce! ¿Cuántos me ha agarrado en una noche? Pues, como... En una noche, güey, no seas pendeja. Ahí está mi mano, cuéntale. ¿Cómo crees, güey? Carlita, presión de la silla. ¡Uno, váyate! ¡No mames! ¡Cinco! ¿En una noche? ¿En una noche como cinco? Sí. Así como la ven a la bebé, mira, tiene machín pegue. No, ahorita yo les voy a platicar una anécdota. Pero, pero, o sea, bueno... Sí, todo el que me voy y me subo a la terraza y... ¿Tú les metes o te meten? No, me la meten. O sea, eres pasiva también. Pasiva, 100% panoche. ¿Las dos son pasivas? Pasivisísimas, hasta el hueso más profundo de nuestro ser. Yo solo les quiero leer. Que me la lea a mi amiga, a ver. ¿Qué tope o qué tape? Arroba Kike yomajo Cabela. ¡Ay, la Kike! ¡Qué tope! Porque me gusta sentirla hasta el tuerano. ¡Qué tope, la verdad! Ya sé quién es la Kike. ¿Qué tope? O sea, que llega... A mí me gusta muy larga, larguísima. Ya sabes. ¿Más larga que gorda? Más larga, sí. Más larga que gorda. O sea, ¿el grosor es importante o el largo? Sí, porque yo poco cuando me toquen el timbre, yo timbre le toco hasta acá, mira. O sea, muy alto. Sí. Es que el Kike se equivocó. El Kike tenía que preguntar por mí. ¿Me sacan la maruchan de la mañana? Los huevos revueltos que me traguen en la mañana, me los sacan. Es que el Kike no me preguntó a mí porque ya sabe cómo me gusta. O sea, y gorda te revuelve todo. Me revuelve todo, sí. ¿Más incómodo? Ok, bueno, sí. Más incómodo. Un saludo, primero, que nada, gracias. Mira, 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 mira. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Déjale! Lo que pasó fue increíble, gracias. Siento que el público conocido no está entendiendo, no nos están aplaudiendo tanto, ¿eh? No entiendo los aplausos. ¡Bien! ¡Eso! Les hace falta... Si no, ¿pa' qué están aquí? Es que yo sé. Les hace falta... Para grabarte. ¡Cállate! Es que yo sé, les hace falta una gorda. A cada uno. Ver, hay algunos, ¿verdad?, que les hace falta la gorda. Sí, ¿a todos? Sí, sí. Todos se la comen. Y una vez que la prueben, ¡uh, chica! Ya no van a querer soltarla. Siento que unos no la han querido probar y se hacen así. Por miedito. Por miedito. Pero allí, hija, a todos los hombres son iguales, hasta los casados. ¡Oh, Dios! ¡Esa información, bebé! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! No, más porque es que las me han dado con mucho, con mucho de la Cámara de Senadores. Pero no digas nada, bebé. No, no puedo decir, estupida. ¿Verdad? ¿Con quién? Bueno, no podemos decir. He andado con un presidente, pero no puedo decir nada. El presidente lo pudo machoco, es que le puso las hormonas. Carlita, te digo algo. Ya no veo con ese cumplimiento reseco. Ok. ¡Niky! Es que nos ha bien encarnado. ¿Por qué no te operaste la última vez? Elabora. Arroba, sí, guión, bajo, vane. ¡No! ¿Por qué no te operaste la última vez, bebé? Sí, cuéntales. Es que esa pregunta es guía, pero sí sabes. Pero tú no quieres contestarla, ¿por qué? No, sí quiero... Bueno, ok, pues. No, no. Si quiero contestar. Sí me voy a contestar. Sí me voy a contestar. O si no puse... No me operé porque... Si ella me va a contestar porque es valiente, mira, como un pinche vato. ¿Verdad, cabrón? Es un cabrón. Claro. Un cabrón bien hecho. Un huevo bien gordo. Mira unos huevos así, negros, pretos. Unos huevos chingones. Bien a gusto. Como un pinche gancito. Ok, la voy a contestar. No me operé porque resulta de que... Perdón, me perdí. ¿De qué te ibas a operar? Me iba a operar... Bueno, aquí viene lo mejor. Se iba a poner cuello, dices. Yo... Ya, cállate. No quieren que diga porque le ha miedo lo que voy a decir. Por eso no quieren que diga. Me está protegiendo. ¿Quieren que diga la verdad? Sí. Ok, mucha gente trae el escándalo que yo y Tritsy nos separamos. Ahí viene lo bueno. No me operé porque el sugar que era de la Tritsy se lo bajé yo. Y la Tritsy le dijo si me quieres a mí no operes a la bebé. Y pues no me operó. Joto, dije que eso no platicara. Güey. ¡Guau! Es que yo le dije a ver, Joto. Le dije al otro, al Mayane. No. Pérate. Ahorita viene esa pregunta. Todo el mundo nos va a preguntar. ¿Siguiente pregunta? ¿Siguiente pregunta? Estoy tan segura. Mira, así que de... De pezones dando vueltas. Güey, eso habla de la muy bonita amistad que tienen. Claro. Ok. Trixy. ¿Qué prefieres? El ojo reseco. Y closetero o humilde free bitch. Chugar la bebé. Aroba luna, luna, vien, talk black. Viento black. Viento black. Miren, la verdad, pues yo no es que lo quiera. Es que lo necesito. Mi cuerpo, mi alma y mi así espíritu de mujer de un solo hoyo, vedette, tipo marciana, con detas y macana, lo necesita. Lo ocupo. ¿Qué le vas a poner, lubricante? Lo de tetas y macana. Ay, Susana, unicorna, qué linda, que aparte, como para ponerle bautismo. Claro, me ve, chat. Me ve, chat, pero... Ey, pero yo no quiero lubricante, yo quiero leche. Mira, estas son tetas. Y naturales. Desde las tetotas. Mira, a todos los del estudio aquí, todos los macamarógrafos, la bebé los va a amantar. Y son naturales, güey. Triste la emulsión de Scott. Triste el anonino. Ahora sí. Pura obra de chica marciana. Veo hasta de más. No es que lo prefiera, yo necesito un sugar daddy. Está por qué. ¿Por qué? Es que, Sara, ser mujer es muy difícil, amiga, y yo no quiero andar así siendo mujer, allá con las patas todas llenas de cal, todas llenas de así rajado, el talón rajado, sin crema ni vea, ni aplaudan, ni miren, ni abracen, y que no sé qué tanto como la bebé. ¡No! Yo necesito producción. Mira, todo esto cuesta. ¡Ay! El cheto de todo su bebé. Todo esto cuesta. Las pelucas de Shane cuestan. ¡Ah! Necesito, mira. Doscientos pesos. Harto dinero. Harto dinero. Shane es buena marca. O sea, a mí me encanta. Sí. Yo sí compré a Shane. Vení la peluquita. Joder, vas a arrancar. Eres bien dañera. Sí, yo sí compré a Shane. La verdad, me encanta Shane. Me encanta Shane. Bueno, otra pregunta. Ya, ya, mándame ropa. No sean pendejos. Sí, ya, patrocinen. Ya, patrocinen a la bebé y a mí. Patrocinen a la bebé y a la trinca. El código de descuento. A mí ya me dieron un código de... Claro, ya mi bebé. Joder, joder, joder. Y a mí también, porque yo sí compro un chorro. Hay un código de descuento, no vale. Culo abierto. Ay, ¿quién tiene código de descuento? Las muy así. No, yo tengo código de descuento. Es culo abierto número 3. ¿Pero por qué a mí no me dieron? Culo abierto 3, te hacen el 1%. O abierta pierna de... Ay, no. O helicóptero abierta de pierna. Escucha lo que me preguntaron. A ver, ¿qué? Escucha a la niña, por favor. ¿Tiene déficit de atención? Alguna vez has tenido. Ya veo, ya veo. Ya veo. Gracias a la... Susana Unicornia. Susana Unicornia, bravo. Susana Unicornia. Eso, mamona. ¿Qué fue yo? Por cierto, pero bueno. Ay, mi esposo me cuida. Mi esposo me cuida. A esta hora ya empezó a ver a todos guapos. Así que no tengo calor, güey. Me quiero así como desnudar. Ay, yo también. A esta hora ya empiezo a ver a todos guapos. Sí, sí, sí. Estoy sintiendo calor. Ya sé que está el micrófono. Bueno, ¿qué hago? ¿Me volteo de acá? Cámara 3. No, estás tan atrevida, eh. Tápate, por favor. Tengo calor solamente. Espero que no me vea mi marido. Prendale el aire acondicionado. Espero que no me vea mi marido ahorita. Ok, a ver. ¿Alguna vez has tenido celos de el éxito de Trichy? Cuéntanos. Arroba. Cuéntanos la verdad. Te digo el arroba. Elabora. Arroba. Vivianneyam2. Vivianneyam2. Claro que no. La verdad, les voy a ser muy sinceras. Celos a la Trichy jamás. Porque ella fue la que me hizo. Oye, si te he tenido celo a ti. Estúpida. Sí, hijo, todo. Me tenía mucho celo. Ya me está rompiendo la cámara. Mira, es droga, es droga. No, la verdad, no. No he tenido celos de la Trichy porque sin ella no hubiera llegado a donde estoy porque pues ella fue la que me dijo hay que hacer videos, hay que hacer videos. Yo le decía que no, que no quiere hacer videos porque me daba vergüenza. Que no, que no. Que no, que no, que no. Yo la obligué. Le dije, Joto, si no hacemos videos, mira, te voy a cagar mi mierda. No, me dijo, te voy a correr el santuario de la belleza Luzurius. Y me dijo, y yo le dije, pues ocupo el trabajo, pues ya qué. Sí, sí, es cierto. Le dije, pues mira, si no quieres hacer nada, pues vete, le digo. Vete, ya no te ocupo el santuario de la belleza. Yo no te voy a pedir nada. Yo todo lo que va a pasar y todo lo bueno y que no sé qué tanto, todo va a ser tuyo. ¿Por qué? Porque yo quiero que tengas algo, Jotacha, le decía. La verdad, yo siempre de este me he preocupado por el bienestar de la Niki. Siempre decía yo, quiero que la Niki tenga algo, quiero que la Niki haga algo de su vida, que por eso siempre la he tratado como que llevar por el buen camino. Siempre la he como que guiado los valores y las cosas que yo he tenido. Niki abraza a la Niki. Que bonita tricia. Oigan, es que les voy a decir una cosa. La verdad es que está muy raro porque de pronto en la comunidad y cuando son como trans y ese tema, siempre están las liosas, güey. Y luego se celan. Todo el mundo hace cabrona. Y se celan. Mira, por ejemplo, a mí muchas personas nos han metido sin señal a las dos, a mí, a ella, a todo. Yo no entiendo. Escucha, yo les voy a decir una cosa. Ahora que no sé, bueno, es que no fue una separación. Fue de que a ella... Un distanciamiento. Un distanciamiento. A ella la contrataron en Guadalajara, una muchacha, para que grabara videos con ella. Ella se tuvo que ir. Ok, tú me dices a mí, ¿sabes qué? Yo nada más quiero que vengas tú a Pinky's Promets. ¿Qué hago? ¿Sabes qué, Tritsi? Viene Trixi. Voy con... No, ¿sabes qué, Tritsi? Voy con... Con Piki. Con Carla, a Pinky's Promets, pero me dijo... ¿Cómo pronuncias? Piki's Promets. Está bien bonito. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo he dicho esto? Dime, por favor, bebé. Lo siento, por favor. No, 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 no. No hay problema, ¿por qué? Pues ella tiene su oportunidad, yo tengo la mía, a lo mejor ella es un poco más graciosa que yo, o yo digo más... ¿A lo mejor está más feo que yo? A lo mejor a mí me agarran por más fea que a ella, y pues por eso, o a lo mejor a ella la agarran por más rubia que a mí. Porque yo soy morena carbón. Amo, amo tu color. Me encanta. Todo el mundo lo ama en mi color, todo el mundo. La verdad que sí, antes se quería aclarar y le digo, no, Jota, le digo... No, güey. La quería aclarar una chica allá en Mazaclan. La quería aclarar con peróxido. Ah, no, tranquila, amigo. Ves, güey, ves que trae el peróxido. Bueno, a ver, ya, siguiente, tu pregunta, pendeja. A ver. Mira, mi pregunta, dice... No te das, pendeja. ¿Qué tal? Ah, pero mi pregunta es bien sencilla. Dice, bebé, pero ¿por qué lo tienes todo? ¿Cómo es tu pregunta? Bebé, pero ¿por qué lo tienes todo? De arroba cindilur13. Y se ríe de mí porque no sale de ahí, el puto está perdiado. Está perdiado. Está perdiado el niño de Quina Dutsi. Es que sí, cindilur13. Cindilur13. A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo tienes todo, bebé? A la cámara. ¿Por qué lo tienes todo tú, güey? Pues no sé. Ahí está la cámara, Joto. La cámara de Bebé, no sé, cindilur. No sé por qué lo tengo. Bonita soy, cuerpo tengo, rostro de niña corona tengo. ¿De dónde tienes rostro? Peluca de Shane tengo, uñas tengo. ¿Podrás? Mira, esponja tengo, tetas tengo. Del cartón, pero te digo, güey. ¿Podrás? ¿Podrás? Me diga, tengo. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Érale! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué mujer! ¡Todos los hombres la quieren poseer! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué preciosa! ¡Todos quieren probar mi pulmadocha! ¡Érale! Pero la trae dos lados, como Garfio, bien a gusto, como un candado. Tocasela, trae bien esponjosa. Diosa, la agarrado, la trae bien jugosa. A ver, ¿con cuántos hombres has estado? ¿Arroba quién? No, pues ya perdí la cuenta. A ver, arroba belota o bebetá-cal. ¿Cal? ¿Cal? ¿Con cuántos hombres has estado? Elabora. Pero todo esto... Es preguntas, preguntas. A los ubers, camioneros, traineros. Ubers, camioneros, traineros, mazureros. Mazureros, mazureros. A todo. Pues a toda la gente que ustedes consideren y así. A todo. ¿Con cuántos hombres has estado? ¿Me pueden prestar la mano de todos los camarógrafos, por favor? Porque no me van a alcanzar la mano de la noche. Un aproximado como 500 mil hombres. No, 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 güey. ¿Cuántos? Se honesta. Unos 300. ¿Muchos? Como no más. ¿Más de 300? Sí. ¿Murra que barbara? ¿Incluye mamadas o no? ¿Cómo crees? Sí, como mil 500. ¿En toda tu vida? Porque empezó desde los dos años. Se ensartaba el chupón y se lo sacaba. Vámonos, bien a gusto. ¿Qué vas tú, Trixie? Ok, mi pregunta es, hermana, pregúntame, por favor. La pregunta es, ¿has pagado? Yo quiero estar un poquito más cerca de mi hermana. Sí, tú ponte aquí. Por favor, por ahí, amiga. No importa el palo mismo. Sí, a ver. Tira todo. Es más, aquí tenemos... Es más, también tenemos... ¡Ay, botella! No importa. A ver. Yo quiero estar un poquito más de mi hermana. Ponte aquí más cerca, hermana. Ponte el mismo rostro. Yo le quiero sentir así, en compatibilidad. Esto es un antibacterial de unicornio. Antibacterial, ok. Claro. Hay que ponernos antibacterial, porque estamos en contingencia, señoras. Señorita. Huele bien bonito. ¿Verdad? Huele bien rico. ¿Qué carajo, no? Sí. Pues está buenazo, ven. Huele como mi putzi. Mira, así avienta en la mañana la bebé. Así avienta en la leche en la mañana. Así avienta en la leche la bebé cuando enjarra su pinche cacal. Cuando enjarra su cacal. A ver, Trixie. Ok. Trixie, Mixie, Wet's and Fire and Fire. Ya sé que le vas a preguntar. ¿Has pagado por amor? Sí, sí he pagado. ¿Has pagado por amor? Sí, sí. ¿Cuánto es lo que más has pagado por él? Arroba Alex y un bajo MT08. Acuérdate de que le pagaste. Acuérdate de él. El del hotel, el del albergón de aquí de México. ¡Cállate! No, miren, sinceramente así, hablando desde mi interior, desde mi puxa así interna, yo no he pagado. Sí lo he querido pagar. Siempre he tenido como que esa innecesidad cuando salgo del antro. Curiosidad, curiosidad. Esa curiosidad de cuando, no sé, a muchos les ha pasado que salen del antro y andan, miran, ardiendo como un volcán en erupción, como la bebé. No vas a andar hablando, estúpida, ¿eh? Mira, ¿cómo te atreves? Bueno, pues a mí se me ha pasado muchas veces que he salido del antro y ando ardiendo y veo, mira, el periodiquito. Vámonos bien, a gusto. ¿Pero cómo es como andas ardiendo? Ardiendo así caliente, ando. Pero ya sé caliente, pero ¿cómo es? Como que ya me quiero sentar en cualquier cierre. Así como tú, amiga. Es diferente, güey. No, no que se me está parando, sino que así tengo mucho deseo de tener algo adentro, de llenar este vacío que tengo. O sea, de la calentura de... Sí, de la calentura, de que quiero coger, de que quiero que me penetren, de que quiero sentir algo adentro, porque, pues, la verdad, yo soy de mucho calibre, muy alto. A mí me gusta más de 20 y no de años. Entonces, pues, la verdad, sí he tenido esa inquietud. Antes se usaba el periódico. Yo me acuerdo de un amigo que una vez contrató a alguien del periódico. Pero, pues, ahora se usa una red social que es así en el... Yo no, eh. En el... No, es una red social. No, es una red social. ¿Se puede decir el nombre? No, no. Sí, sí, no. No, él no. Es una red social que se llama Mil Eróticos y a veces, de repente, cuando salgo del antro, pues, así en mi fantasía me meto, así en el Insta. ¿En dónde te metes en la fantasía? En el celular. Y digo, ay, voy a rentar a alguien y que no sé qué tanto. Y así, entonces, ya empiezo a ver, no, pues, bien buenos y con un reacón. Cobran 1,500. Cobran 1,200. Están bien caros los Scorps. Bien caros últimamente. Y están en aplicaciones ustedes, tienen aplicaciones como... La verdad, sí, sí me he conectado. No, nosotros nos conectamos al Grindr. ¿Anda en el Tinder? Al Grindr y Tinder. Yo sí me he conectado. ¿Para qué les digo que no? ¿Pinder qué es? Grindr es una red social donde te conectas para conocer a chicos y así, chicos, chicas trans, todo lo que sea LGBTTI, QSTR, SHI, no sé qué. Entonces, y los conoces para tener sexo. Por putas. Para tener sexo. Entonces, yo sí he llegado así de... Del antro y ando un poco ardiendo, camino por todo el malecón, así bien padre, de lado a lado. Me pitan y yo así, ay, hola, que no sé qué tanto, raidecito. Ay, no, gracias, la verdad. Y que no sé qué tanto. Jodo, cállate, si te vas con el primero que te pide. Ay, a ti, me siento, puta, rindo. Y ya, pues, llego al Santoría de la Belleza, me conecto así como que a la buena app. O algún mil eróticos. Y digo, ay, no, cobra mucho. Digo, mil quinientos. Me alcanza como para cinco pelucadas de SHI. Y que no sé qué tanto. Entonces, pues, ya mira, a gusto, me acuesto y llega la Manuela y, a manada, bien a gusto. Así como la Montes. Sí, y llega la... Y se escucha como gachona, mira. Bien a gusto. ¿A qué no le ha pasado? A ver, quien diga que no, raro. A ver, a todos. Sí, por eso tengo ese brazo más gordo, porque mira, vámonos. Vámonos de la semana. Ay, señora. ¿Estás el cincuenta y cuánto? Yo soy zurda. ¿Cincuenta y cuánto? No, no he pagado. Siempre me quedo con esa inquietud. Siempre digo, ay, voy a pagar. Pero me acuerdo que con eso me puedo comprar muchas cosas en Zara y peluquitas y así. Y digo, ay, no. Mejor me la jalo. Ay, ¿puedo decir esto? En verdad. Ay, lo amo. Gracias por lo que me he dicho. Mejor me la jalo, amiga. Pues sí, güey, la Manuela. 400 de la peluca. Amiga, güey, te lo ahorras. ¿Cuántas pelucas no tengo? Te lo ahorras. Ay, ¿por qué hablas más con la tristeza de tu vida? ¿Qué te vas hablando? A ver, hermana, Nicki. ¿A qué drag? Odias más. A ver, Alex.slash. ¿A qué drag odias más? Güey, pa' lo mismo. Seguras, jamás, pues si lo voy a decir, no le tengo miedo, jamás le tendré miedo a Chimena. Chimena. De mi etapa. La odio. ¿Por qué? Por ser terra. Elabora. ¿Por qué? La odio. ¿Por qué? Porque siempre anda atrás de mí, siguiéndome la fama. La última pregunta, niñas, ya, así, ya para pasar a la siguiente sección, por favor. Ya sé que andan ahí muy así de que cámara uno, cámara dos, cámara tres y toda la cosa. A ver, si quieren yo les leo. ¿Cómo se llama el sugar daddy al que le compraste Viagra? Arroba dulcef 13-andrea. ¡Oh, my gosh! Niña, a ver qué. Es que es mi hermana la que me hizo la pregunta. ¿Tu hermana? ¿Mi hermana de sangre? No, manches. ¿Tu hermana de sangre? ¿Tu hermana de sangre? Mi hermana de, así, de hermana. Ah, hermana de, ¿cómo tú y yo, Andreas? Dulce andrea Ríos. Ajá, tú y yo, hermana. La que te dije que era como la, mi mejor amiga. Ok. Ella es ahí. Ella, ¿y qué? ¿Y entonces qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? O sea, no te acuerdas de la pregunta. ¿Cómo se llama el sugar daddy al que compraste? No, esa es la verdad, vas a tomar el shot al huevo, ¿eh? Al que le compraste Viagra. William. O sea, tú dijiste que el huevo no más te gustaba aquí en la... William, ¿y de dónde es William? En la barbilla. ¿De dónde es? Elabora. Sí, bebé, elabora. No, ¿cómo se llama? De Culiacán. Se llama William de Culiacán. De Culiacán. ¿Y tú eres de Mazatlán? ¿Y por qué la cercanía o cómo? Porque me mandó mensajes por Instagram. Y ahí fue toda la acción. No, haz de cuenta que un día, yo sabía, eran como las 11 y estaba en Instagram. Ojalá no me la... O sea, del día, de la mañana, de la noche. Ya era noche, ya era noche. Ya estaba en Instagram. Metíos en los dedos. Metíos en los dedos. Metíos en los dedos, sí, vaginales. Bien a gusto. Cuando en eso me llegó un mensaje de William y yo dije, ay, ¿quién es este viejo feo? Ay, perdón, amor, te amo. Ay, pero, pero, besos. Te amo, gracias. Oye, besos. Gracias por lo que me diste. Gracias por todo lo que me has dado. Porque se me ha ayudado bastante. No trabajo en el santuario y beme. Beme al pie del cañón. Claro. Un cuerpo y alma. Perfecta. Desde la punta y el talón del pie hasta la cabeza. Aunque lo te haga rajado y todo seco. Pero ella mira, perfecta. Me manda para todo. A ver, Trixi. Pues, mi chugar se llama William de Culiacán. ¿Qué tal, Culiacán? Tiene 62 años, pero... ¿Es en serio? Sí. Por eso compruebe ya. Y todavía se le... Ajá, exacto. Y todavía por eso se... Porque creciendo con él. Ay, tiene viagra y así, porque no se le para tanto. La pensión se quiere quedar con la pensión, la bebé. Bueno. Pues es un chico de bebé. Tú le dijiste que era camionero, jodó. Me dijo primero, es camionero. Me dijo de la alianza. Para que no me lo quitara, porque es muy perra esta. O sea, se robó el marido. Ya le iba a brincar. ¿Se robó? Sí. Pues es que el muchacho este que la dio a operar, yo le dije, ¿sabes qué? Si tú operas a la bebé. Le dije, te olvida de las dos. Le dije, por eso fue que yo me fui a Guadalajara y la bebé no se operó. Entonces, el chico este que conocimos era un gringo. Le dije, si tú operas a la bebé, enero... Escucha, espérate. ¿Has escuchado la canción de Dos Mujeres? Dos Mujeres, chica. Un camino. Ah, ¿viste el video de nosotras? Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Mis sueños se terminó cuando ella apareció. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto. ¿Cómo sigo con este amor? ¿Qué camino que voy a andar? Bueno, está ahí porque ahora me las he hecho. Te diré que no sé qué es, pero dos mujeres es un camino. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo pico. Es el mismo pico, pendeja. Y yo le dije... Si tú operas a la bebé, le dije, te olvidas de este cuerpo de rectángulo para siempre. Le dije, mirada satánica. Mirada satánica le eché. Por eso yo me fui a Guadalajara y allá fue donde le dije, yo me voy de tu lado, le dije. Y fue por eso que la bebé no se operó. No quería decir yo, pero fue por eso que la bebé no se operó. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ya cuando regrese a los Mazaclanes, platicamos las tres. Le dije, Niki, quiero hablar contigo. Llegué a Mazaclanes, después de Guadalajara. Platicamos y llegamos a un acuerdo. A ver, tú nos quieres a las dos, le dije. Lo que ella no tiene, lo tengo yo. Entonces, si tú quieres operar a la bebé de las tetas, yo también quiero que nos operes a mí de las tetas, le dije. Claro. Entonces así pasó el tiempo y, pues, ¿qué crees? Nos fue a operar a las dos. A la bebé le puso una teta, la teta esta, y ahí le puso la teta izquierda. Entonces, desde ahí ya estamos unidas la una. Ella tiene lo que a mí me hace falta y yo tengo lo que a ella le hace falta. Entonces, tetas y panoche por siempre. Por siempre, amigas inseparables. Muy buenas, sí. Es por eso que ya volvemos a ser amigas otra vez. Hay que brindar, hay que brindar. Hay que brindar, hay que brindar, hay que brindar. Porque recuerden que mayaques muchos, amigas pocas. Y porque no tendremos lucha, ni tampoco pucha. Salud, salud. Bueno, tú sí tienes pucha, pero otras no. Bueno, sí, sí. A ver, amigas te voy a chuparle, ¿eh? Vamos a... Siento, no, Susan Unicona, siento que ya no tengo nada. Carla, deberíamos de ir a buscar la caricia. Sí, pero es que ya me voy a casar. Yo traigo una sorjuana que me estorba. Yo ya me voy a casar, pero igual podemos... Despedida de soltera. Bebé, vamos a ir. Despedida de soltera. Despedida de soltera. Y vamos a ir. ¿Podemos ir a la despedida de soltera? Sí, ahí. ¿O a dónde es? Pues a dónde me digan ustedes. A dónde sea. Última pregunta para la tele. Gracias, Susy. Yo lo único que te voy a decir es que quiero ir a algún lugar donde me saquen el lodo. ¿Tú conoces algún lugar donde me saquen el lodo, el asfalto, el cemento? ¿Qué vas a hacer de pendejas porque no te quieres tragar el huevo? A ver. Contén esa pregunta. Ya sé dónde sacan eso. Yo luego te cuento. Ok, ¿te gustas? A ver, Trixie, ¿te gusta hacer el delicioso en drag? Arroba Roberto guión bajo DL Torre. Uy, amiga, eso te quiere penetrar. Ahí está, lo rompí. ¿Cómo se llama el chico? Arroba Roberto guión bajo DL Torre. Roberto, me encanta hacer el delicioso en drag. Me siento súper panochísmica. Me siento súper deseada, súper mujer, súper intrepida. La verdad, lo doy todo en este acto sexual cuando el hombre me agarra, me penetra y me da vueltas así en el escroto. Y me hace suya toda así. Ay, no. La verdad, mira, ya dejé aquí el charco de lodo aquí. Hasta estamos aquí nosotros. Mira, la Carla está ardiendo. La Carla está ardiendo. De aquí nos vamos a ir. ¿A dónde nos vamos a ir de aquí, morra? Con Danny Day. Con Danny Day nos vamos a ir. Yo aquí, aquí perdiendo con Danny Day. Porque andamos ardiendo. Mira, andamos. A ver si Danny Day... Somos las chicas del milenio. Porque nos encanta que nos sacan el premio. Ay, no. Cuando nos penetran, ¿nos sacan premio? Ay, siempre. No, a mí no. La bebé la acocha hambre, pero cuando te la acocha le da hambre. Joto. Ya me dio. Ay, yo tengo mi... Susana unicornia va a traer. Susana unicornia. Ok, niños. No, a mí se me hace que contó más pura agua. ¿Y qué creen? Vamos a otra sección, padres. Dos rondas. Primero, salud. Ay, yo nunca, nunca. ¿Se acuerdan de yo nunca, nunca? Claro. Yo nunca, nunca le he bajado una pareja a alguna amiga. No sean pendejas. Tú sí. Tómale, güey. No, una. Varias. Ándale, Joto. A ver, elabora. Elabora. Yo nunca, nunca me he besado con un desconocido. Ay, le tengo que chocionar mucho. Tú también, Niki, yo no. No, yo tampoco. Tú también. Con un desconocido, obviamente, sí. Ay, no, carita. Desconocido, sí. Quieta, callada y de perfil. ¿Dónde está la unicornia? Unicornia, trame la bebida, por favor. Me andas sacando. Nunca, nunca, nunca he hecho un trío. Espérame, deja que le eche poquito para tomarle. Porque este Joto se la va a acabar toda. Panosha, panosha, ándale unicornia, échale machín. Panosha, unicornia, tienes buen culo más que yo, unicornia, ¿eh? ¿Está dividida la pizza? Sí, sí. Bueno, maravilla. Dividida entre dos hogares. Entre dos hogares. ¿Cómo es la canción de Anaí de la novela? Porque no traigo dinero para mañana. Siento que me encuentro. Dividida entre dos hogares. ¿Cómo es la canción? Siento que me encuentro dividida entre dos hogares. Tan iguales. Siento que me encuentro dividida entre dos hogares. Amores y la chingada. Sí, la chingada. Dividida entre dos amores que me entrañan la piel. ¿Qué dice? Sí, que me entrañan la piel. Algo así. A ver, no me digas si di. Búscalo para que lo canten vos juntas. A ver, y vamos a hacer la novela. En divididas, ok. Agarrada, comprense. Pero divididas en... No, pero... Ay, no, pero... La de cantar. La de cantar. No, la dejaste sin, no, la dejaste sin. Ey, ey, no. Como a tres le agarró la... No, 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 yo no estoy cómoda porque a la bebé le robaron el cuello, eh. Devuélvanle el cuello. Devuélvanle el cuello. Ey, no. La andan buscando los sicarios a la bebé. La andan buscando los sicarios, eh. Por favor. Porque le quieren dar cuello. ¿Qué onda? Que me aracan la piel, ok. Ok, ok. Ok, aquí la vamos a secar. La última parte. Una, dos, tres. Siento que me cuento... Espérate. Siento que me cuento dividida. Entre dos hogares. Tan impares. Ahí está acá. Siento que me cuento dividida. Igual es igual de estúpida. Corazón herido. Mejor lo voy a tener aquí. Ya me va a leer. Una, dos, tres. Siento que me cuento dividida. Entre dos hogares. Tan impares. Siento que me cuento dividida. Corazón herido. No me falles. Dividida entre dos amores. Es que me arranca la piel. ¡Esto vamos a ver! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Lo salió perfecto! Oigan, monedas. Niñas, otro yo nunca nunca. Anda muy pera de las sobrineras, tú tan camones. Sí, anda muy así, ¿verdad? Anda muy... Esta está muy intensa. Con esto de que tiene mucha costilla. Oigan, a ver. La cuerpo de tiranosaurio red. Pero el Rex está así, ¿no? Sí, chiquito. Manitas. Pero tiene mucho cuerpo. Ah, tienes como más pompilla. Mucha costilla. A ver. Antibacterial, por supuesto. Claro. De unicornio. Última ronda. A ver, última ronda. Así me sale la leche. Ay, perdón. A ver. A ver. Desinfectate el hocico de tanto que me ha mejorado. A ver, ¿cuál es el otro yo nunca nunca? Yo nunca nunca. Tú me das poquito, por favor, hermana. Sí, hermana. Yo nunca, nunca he salido del antro y he buscado a alguien que pase por ahí y que se la quiera mamar. No, güey. Sí. Tú lo has hecho muchas veces, puto. Ándale, succiónale. ¿Tú lo has hecho? No, sí. Saliendo del antro y que se la quieras mamar a alguien nunca te ha pasado bien padre. Tómale. Hasta tocarle a los carros que estén acostados adentro del carro y tocarles así y preguntarles. Muchachos, te la tomo. ¿Por qué no me dices? ¿Estás abrazado? Ay, Carla, no has vivido entonces. Ey, Joto. Y ya no viví. Ay, ya se te ve. Se te va a salir el jancito. Se te va a salir el chocorro. Oye, mira, la tiene ya espojada. Pero no, pero no, no se te ve nada. No, porque tiene negro. No, porque tiene negro, Carla. Por favor, ubícate, hija. Mira, Carla, a ver, la pregunta fue. Yo nunca, nunca he salido del antro. Ya, Joto, le voy a tomar. He caminado y he andado buscando alguna verga. Ya, le voy a tomar. Yo no. ¿Nunca lo has hecho? Ay, Carla, no has vivido, hija. Ya sé. Piggy Challenge. Piggy Challenge. Piggy Challenge. Saab,ollenk baby brat. Suspense. La Peoria. Si te ve. Da, la espina. Aprende. Yo les quiero agradecer muchísimo, de verdad, a las dos Por haberse tomado el tiempo de venir Yo sé que están trabajando muchísimo también De verdad, gracias porque me siento muy afortunada de poder conocer sus historias De poderlas vibrar mucho más A veces como que, de pronto en el Instagram, en el TikTok Que ustedes son como súper famosas, se hacen como TikTok Y no sé qué tanto, se conocen de hace años Y tienen historias increíbles, como amigas Encantadas, estamos en el loco del huracán Están literalmente en el loco del huracán No, de verdad les agradezco y que también compartan historias A mí me gustaría muchísimo, antes de acabar el programa Porque le hemos pasado padrísimo Y creo que la gente ha disfrutado mucho de este programa Mis Pinky Lovers Porque aparte la estaban pidiendo muchísimo En esta segunda temporada ¡Bravo! ¡Claro que sí! ¡Bien! A Trix y Nikki las estaban pidiendo mucho Siempre imitada, jamás igualada Jamás igualada Todos los días penetrada Sin salir embarazada ¡Claro que sí! Oigan, y de verdad me gustaría que pudiéramos como Con toda esta cosa que está pasando en el mundo Ustedes vivieron unas historias que a pesar de que fueron difíciles Como que las supieron sobrellevar Pero me gustaría muchísimo que mandaran un mensaje Cada una real, mucho más sensato Para que la gente que nos está viendo Los Pinky Lovers Y la gente que no ha podido atreverse a Salir del clóset Sí, pero como Saber y conocerse Y poder A sí mismo Exacto Poder conocerse a sí mismo Reconocerse como Y reconocerse y poder Poder salir al mundo Primero que nada con la familia Primero que nada con ellos mismos Con ellos mismos Y con la familia Y luego al mundo exterior Porque de pronto la gente juzga y así Entonces me gustaría que Si tienen un mensaje para cada uno de ellos o ellas Y después quiero hacer como el Pinky Promise Que eso va a ser punto y aparte del mensaje que van a dar Que a mí me gustaría muchísimo que lo dieran Con mucha sensatez Con mucho Este valor que ustedes tienen Que yo las admiro muchísimo De verdad, gracias a las dos Gracias por todo lo que me están aportando aquí en el programa Y a la gente que nos está viendo Gracias de verdad Pero este mensaje que puedan dar Pues al público, ¿no? Para que se Pues esto Que tengan el valor Que la confianza Y que se atrevan como a Pues a salir Ya Fíjate que ese tipo de cosas Cuando yo practico así como Del corazón O algo así como de sentimientos Me da muchos sentimientos Pues bueno Bueno, eso es importante Porque a veces Como que la gente que estamos aquí Si está muy divertido Y ahora ustedes son mujeres Hechas y derechas Y han pasado por mil circunstancias Pero creo yo que es importante Que a la gente que está afuera Que no conoce O no se conocen Sepan de lo que ustedes vivieron Y lo que El proceso que fue Para llegar a Esto A decir ¿Sabes qué? Si soy gay Si me quiero vestir de mujer Si soy esta persona Y me Y pese a todas las circunstancias Me vas a aceptar Y si no te gusta Perdóname Así soy Y ahora las vemos empoderadas Y las vemos felices Y así Ya Entonces Me gustará muchísimo Que Pues que Le comentaran a Miss Pinky Lovers Pues llegó la hora sentimental ¿Verdad? Ay sí Trixi Pues es que Siempre pasa Yo no puedo Pues yo lo único Que les puedo decir A todas las personas Que nos están viendo Es de que Siempre luchen Por sus sueños Que siempre Vayan atrás De las cosas Que ustedes quieren Uno a veces Lo ve imposible Pero nada Es imposible Y para muestra Basta un botón Yo En algún momento Siempre quise hacer videitos Hacer cositas En Instagram En Youtube Y así Y que la gente me viera Entonces También siempre Tuve la inquietud Y sube las ganas De hacer una canción Y siempre dije Yo jamás voy a poder Hacer una canción Es súper difícil No tengo dinero Para hacer una canción Y Y se Y se dieron Y se dieron las cosas Entonces Gracias a Dios Todo es posible Les quiero decir Que todo es posible Nunca dejen Que alguien más Los haga menos Lo que ustedes sientan Lo que ustedes quieran hacer Háganlo Porque nomás Vamos a vivir Una vez en la vida Oh no A ver Ya me quiero meter Ahora aquí Entre las dos Que todo bien Tranquila A ver ¿Qué quieres decir? Tranquila 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 Ya sé que está difícil De perdón Y así Si quieres decir algo así A la gente No puedo Tranquila Te voy a poner así Sí Porque ustedes son un ejemplo Para la gente De verdad La gente La gente las pide mucho Algo que les quiero decir Yo para no chismicas Es que Por ejemplo Nosotros venimos de un lugar Que es más Aslan Que es súper chiquito Entonces A veces decimos De un lugar tan chiquito No se pueden No se puede Llegar a tanto Entonces Lo único que les puedo decir Es que así se puede La bebé a lo mejor Piensa que De estar Viviendo en una casa Muy pobre De ser muy humilde A lo mejor No se puede llegar A ser tanto Como no es ahora Pero Les quiero decir Que sí se puede Y todo gracias a ti Porque tú me lo decías Y yo no hacía caso Gracias por apoyarme Siempre Te quiero mucho Estoy súper agradecida Con todos sus jueces Porque sin ustedes No soy lo que Si ustedes no hubiera sido Lo que soy ahora Gracias a ti Porque Gracias a ti Estoy donde Estoy Gracias a mi mamá Por apoyarme Tanto Gracias a ti Carlita Por haberme invitado A este lugar Muchas gracias Siempre que te veía Yo decía Qué bonita Nunca me imaginé Estar a tu lado Nunca Yo también Me di a imposible La posibilidad De estar aquí Nunca Cuando me habló La mamá Pili Yo no me lo creía No lo podía creer Y ahora que estoy aquí No sé cómo Agradecértelo Ay no me digas eso Por favor No me digas eso Ay no me digas eso Cuando te vi Yo dije Cuando te vi Yo lo dije No es cierto Te vi la vi Sí Yo empecé a semblar No lo podía creer Que estuviera contigo Nunca me imaginé Ser Una persona Reconocida Pero gracias A todos los seguidores Porque gracias a ellos Soy lo que soy Y gracias a la triste Porque ella me dijo Algún día Vamos a ser famosas Toda la gente Habla y habla Y habla Mal de las dos Pero no es cierto Yo No estoy mal con ella Yo siempre la voy a querer Y le voy a agradecer Todo Todo lo que hizo por mí Soy una persona Sí es cierto Soy poco berrinchuda Pero eso no dice Que soy mal agradecida Porque siempre De corazón Se lo he agradecido He agradecido Todo lo que ha hecho Por mí También a mis amigas Que ella me decía No te rindas Cuando caí en depresión Porque Según yo y Tritsi Estamos separadas Toda la gente Toda la gente me decía Cosas Caí en depresión Pero mi amiga Dulce me dijo Yo sé que Tritsi No se enojaba contigo Échale ganas Van a estar juntas pronto Yo sabía que ella no se enojaba Yo sabía que ella no se enojaba Conmigo Pero todo me exprimía Cuando supe que íbamos A vender a ese programa Le dije a mi mamá Mi mamá Estuvo súper contenta Me dijo lo que tú siempre quisiste Vas a hacer Vas a hacer con Carla Yo siempre la veía en la tele Y yo decía Qué bonita Qué bonito canta Y ahora que soy azul No lo puedo creer No niña Gracias Gracias por haber venido Gracias por haberse invitado Ya me hice a llorar a mí No manches Fíjate que algo que yo siempre pensé Fue cuando Veía el programa Y yo decía ¿Cuándo iría a estar yo ahí? Y me encantaba todo lo rosa Porque Hasta esa es mi color favorito Es el rosa Y yo veía todo lo rosa Y decía Qué bonito Y cuando veía así Como por ejemplo Cuando nos anunciaron en Instagram Le hablaba a Nick Y le dije Mora Le digo ¿Ya viste qué? Sí me habló Eran las 3 de la mañana Y me marcó Y yo le dije Trechi Déjame de dormir Y me dijo Es que no lo puedo creer todavía Nos hablar Carlita Y yo así Ya sé Pero ya déjame de dormir Porque yo no lo puedo creer Le digo Ya déjame de dormir Y pues ahora estamos aquí Gracias Gracias Nunca me imaginé Estar a tu lado No Ya me se oye Muchísimo Y les agradezco Soy la peor Gracias de verdad Por haber venido Gracias a todos ustedes Valoro mucho Valoro mucho Su tiempo Y siento que Todas aprendemos Unas de las otras Me veía tus uñas Jota Nomás traes una Puta uña Y ya Ya voy a tomar Como esto Como de De broma Y así Pero no importa Las uñas Y no importa Lo que traigamos Encima Creo que Los seres humanos Lo que traemos aquí Es el corazón Es lo verdadero Y la gente Creo que va Bueno La gente que nos está viendo Puede vibrar eso Y hemos pasado por historias Cada una De diferentes formas Y lo que nos une Pues es esto El corazón Que somos personas buenas Que somos personas trabajadoras Que tenemos circunstancias diferentes Y que nos ha ido mal O hemos crecido Y todo el mundo dice Ay a la niña Que ya se le subió Porque tiene dinero Y yo Pero no es eso ¿Dinero de dónde? Sí La gente de pronto Que se va a saber La gente de pronto Puede opinar mucho Y la gente de pronto Puede tomar opiniones Cuando estamos como Expuestas ¿No? Ahora que estamos en redes Y lo que sea Pero yo les quiero agradecer Mucho por abrir su corazón Por abrir sus vidas Porque no es tan fácil Más bien No es fácil Abrir sus vidas Abrir sus circunstancias Y todo lo que vivieron En sus momentos De cuando eran niñas Niños Y salir del clóset Y todo lo que les ha llevado A estar hoy aquí Y yo les agradezco mucho El mensaje que le han dado A la gente Y que la gente tenga valor ¿No? Que la gente Que quiera salir O la gente que quiera Lo que quiera que sean hacer Que no tengan miedo No, jamás O sea, quitarse miedos Quitarse barreras Y quitarse estos estereotipos Que de pronto nos limitan Jamás no tengan miedo Porque cada uno Tenemos pues miedos Diferentes Pero al final Estamos unidos Porque hasta puto Me tiene miedo A las vergas chiquitas Y ese es nuestro Pinky Promes Les quiero hacer El Pinky Promes A ver Que siempre vamos A estar unidas Por el corazón Y no importa Lo que pase En la vida Y no importa Lo que digan